¿Ya arrancó? Sí Sí ¿Listo? ¡Arranca amigos! ¡Estima, si disfrutamos! ¡No! ¡Colo! ¡Campeón Fede! ¡Y Fede ya salió! ¡Campeón! ¡Nos vemos en cuarto, Fede! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy Fede! Bueno, no se vio la alargada, pero el Colo está haciendo lo que puede Ah bueno, ¿Para qué respawnea? ¡Ay, Colo! ¡Qué herida! Yo sé qué mapa eligió él El Colo hace lo que pueda hace 5 meses ¡Che, María! Decime, sí, me equivoqué, me equivoqué ¿En el stream? Sí, 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 me equivoqué Me acabo de dar cuenta y me equivoqué ¿Qué puso? Me puse todo al revés En el stream puso Fede vs. Estefa y Marcos vs. Colo ¡Jajaja! ¡Todo al revés! ¡Para que lo ayudo, eh! ¡Para que lo ayudo! ¿Te ayudó a frenar? La cruzadeña La toscadina inversa ¿Qué es eso? Es eso Yo sé qué mapa va a elegir el Colo ¿Y qué querés que hagamos, Dami? ¡Aplaudimos! Ya lo dijo como 3 veces Che, yo sé qué mapa va a elegir el Colo ¿Pero sabés qué mapa va a elegir el Colo o no? Che, chico... Sí, pero no lo voy a decir No lo voy a decir ¿Por qué? Bien, bien, secreto hasta el final Está perfecto Lo diga él ¿Quieren que se los diga o no lo digo? No, no lo digas, por favor No lo digas Renene Renene, nueve años con secreto, viste? Lo mismo no lo digo Este me lo deja 4 Partido Pero si yo lo digo, vos me tenés que decir algo Dime tu top 3 Hay que ver Top 3 de varones de Mar de Plata Muy difícil, yo Está peleado, está peleado Mucha facha No sé entre quiénes, pero bueno No me puedo decir Eh, no, pero en Donald's Play definen No, pero inversa Distinta, distinta Me encantó Pero Colo, ¿estás seguro con esa pista? ¿Este Colo se está suicidando del puente? Polémico Yo pensé que me traía un Skull reversa inversa Muy buena pista Muy buena pista No la jugué nunca, Colo me parece Colo, Colo, me... ¿Cómo es? Me... ¿Cómo es? Me enorgüecese que elijas una pista así, Colo Uuuu Una indirecta para Pancho Ahora cuando dijo... Uy, los dos se cayeron Cuando yo me caí dije bueno Ahora entiendo cuando dijo... Uuuu Era bochini, era sorpresa Algo así Era el auto Yo sabía que mapa era Fede, pero no lo iba a decir Muy bien, la neta eh Si ¿Sabías que iba a ser el inverso también? Eso también Si Si, si Bruno Che, ¿Viste levantar la estrella Fede? No tengo ni idea Si, está regaladísima, regaladísima Cuando me habrás del agua... No le digá, no le digá Si chabas, pero el Colo no la agarra Listo, le voy a decir al Colo Oiga, me estaban haciendo de psicológico y si no se puede... No se... Mirá, te voy a decir uno de acá Y en la tercera vuelta agarrará Mirá que le voy a decir al Colo Si vas en reversa Fede Mirá, acá derecho está Acá derecho, acá derecho Uy no wey, vos Acá derecho ¿Lo viste? No lo agarró No lo agarró No lo agarró No lo agarró Nooooo Si, se entera el Colo de lo que hiciste Tommy Una basura El Colo va a mirar... 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 Una basura ¿Por qué? Acá somos todos enemigos en el competitivo ¿Pero a quién te conviene que pase a vos? Gil A mí me voy a tomar Te va a tocar Fede ahora Vas a ver Nooooo Pero qué estúpido que soy ¿Qué? El Colo ganó... ¿Qué está haciendo el Colo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se le derrapó el auto del mismo lugar ¿Vos viste lo que hizo? ¿Qué hizo? No No, se puede tener un Colo ¡Vierde! ¡12 metros! ¡Esta está fe! ¡19 metros! ¡Nooo! 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 Menos mal Menos mal No, pero el Colo empezó a dar vuelta como... ¡Nooo! 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 El Colo es riquito amigo ¿Qué hizo el Colo chaval? ¡Nooo! 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 Lo fue a gritar afuera seguro ¡Oh! Che, una trama de hoy como son ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Fen! El bueno de equipo para hoy! ¡Tú ni idea! ¡Parece! Fede es! ¡Parece! ¡Parece! Puso parada Puso parada ¿O lo que hizo? Avisenme cuando pueda el colo Dale, dale Dale, dale Dale colo Yo arranco Re tarde arranco Acá la estrella también está fácil No, colo No agarro un guard No, pero porque se equivoco Nooo Bien, bien, bien El aceite lo deja Semi no cago Si sabe la Que agarra la estrella Vamos por y di la copa Ah no Muy buena, muy buena el colo Tan Fede, si Fede corre tranquilo Fede comete un error Lo que es el sur en esta pista chavano Es impresionante Uy fue algo rotativo que hace Se lo como el colo Se lo como el colo La Gran Mati La Gran Mati hizo Estaba esperando ese momento 30 metros Una pregunta, ¿Por qué se repitió? Una de la misma pista No, no, la otra al revés Cada vuelta le recorta metros el colo Cada vuelta le recorta metros No, no agarran poderes los dos Me encanta, me encanta Una vuelta, 20 metros Mira, mira, mira Impresionante Nooo, para que hablaste Bien buffeado Bien buffado Gracias chicos, gracias Gracias Uy, uy, uy Casi cae mal Fede El colo, el colo esta bordeando el descenso Dice el colo En la vuelta a puerto agarra un poder Va a ganar pere Un saque a bailar, un saque a bailar Acordate Cuatro vueltas para agarrar un poder Y lo bajo Nooo Felicidades Compitio muy bien Muy bien colo Muy bien Me parece que si no estaba la mufa de Marian Y perdía esos 10, 15 metros colo Que se saca a bailar Colo, competiste muy bien Casi Oigan, ahora hacemos la defensa Si No La mufada que te pegó Marian No Pero te quiero decir solo que En sordercerte te juega en contra Porque acá, unos te mufan, otros Me ayudan a mi Che, en la anterior Tommy le dijo donde estaba la estrella La estrella Sabes que son ¿Vos? Está en la cascada Ya está Estaba muy lejos Y pero no se te echaban así Porque al principio no bajaste poder Lo tenías a 20 metros No podés ir a tirar ni un misil Nada Colo Y bueno Te digo lo que pasó acá Te lo tiré perfecto Si Lo perdiste Muy bien colo Muy bien colo Si Gané No se La re vencé el aceite Me puse bien a la línea que iba vos Si no la agarrabas Estoy seguro que me ganabas Porque la estabas corriendo mucho mejor Bueno, arranca la F1 Pará Pará Que nadie se puso ahí Oigan Oigan Lo puede Pónganse Es listo Che colo Me decís los puntajes después 25 18 15 No, no 15 Bueno, bueno, bueno Ah, esperen que tengo que ponerme de... Pónganse todos, dale Perdón, me había olvidado Perdón, me había olvidado Cambia al subro el colo Yo tengo una zona francesco Yo tengo una zona francesco Yo voy con Malboro Yo también Yo me puse el negro No, no, no Vos no vas con Malboro Yo voy con Renault, papá Hace 50 minutos, vea Y si vas con Malboro No me tenés que chocar Y yo no te tengo que chocar No, disculpame Eso no es lo que diría un miembro de Ferrari No, eso es lo que no diría un miembro de Red Bull Nosotros estamos corriendo a Ferrari Conza, pecho frío Falta Tommy Conza, pecho frío Che, Colo Conza no va a jugar ni esto? Nada? Conza, Conza Marica 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 Jajaja Ah, no te lo he hecho Para, para, para Ooooo Listo, se queda afuera Se queda afuera No to play Jajaja ¿Vamos acá? Si, pero no quiero jugar Donut Plane ¿Eh? Y la pista ¿Por qué Donut Plane? No entiendo Ah, parada Tengo que sacarlos y pickups ¿Qué es? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? 10 ¿16? Si Sin poder P-pickups Activo P-pickups No Desactivá pickups Están activados No se reinicia Weee Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Si, porque el que sale primero tiene ventaja Ehh 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 Mando ¿Están seguros que se puede hacer eso de coso? Mando Listo, manda, manda Mando, manda Mando, manda Che, muchachos Y como en Fórmula 1 Se te sale o algo Ya está Para ahí te va carrera No se reinicia 3, 2, 1 Va Lo acaba de decir el gol No se reinicia nunca Fetel Fetel Oh, estoy al fondo Estoy al fondo Estoy al fondo Chocalo, chocalo, chocalo Chocalo, chocalo Los 8 ganadores Tommy primero No se vale, eh Nada, no se vale Que sin poder, ¿no? No me grites ¿Cómo, cómo, cómo tenés en cuenta si el choque es a propósito? Si estás doblando, no es choque Arrancate un x Listo, Mariano descalificado Maxi, vos lo viste Uy el chocalo, volviendo No, 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 no No, 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 no Uy, no Che, Mariano hay que sacarlo, no juega la que viene Uy, Marcos se... No arrancaba mi auto Nooo No, no, no Me re chocaron a mi che, me re chocaron A mi tambien Veo lo que voy a doblar con esto Pero algo con curvas Algo con curvas Algo con curvas No, esta bueno Fede Uy, Mauri, no quiere bajar a Maxi No puede Ten cuidado porque te paso Ten cuidado Ten cuidado porque te choco Ten cuidado porque me vas a encontrar Acá si no se choca el de adelante No avanzas nunca Fiama esta quinta, guarda con Fiama No, Fiama Fiama va a bajar a 3 Acordate, te va a bajar a vos Maxi No, no, no No, no, mira Uy, Marco, guarda Como saliste de ahi Maxi, no se No, yo no puedo creer No, Fiama No, Fiama No, Fiama es genial Adios Eh, alta skin el de Fiama igual, eh Creo que Fiama se va descalificada, no? Y Mariam, ya tenemos dos descalificados Si pasamos por una vuelta Acá si, se deja pasar No Así que estoy ultimo Chan 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 Uy, Estefa Se choco a Estefa Arre pulso Venian pegados a mi Uy, tengo cohetes Wee Wee Marcos Marcos eso Unos re chit Me toco la pila Vuelta 5 24, 0, 49 21 23 23 23 No, 23 imposible No, 23 imposible La mejor vuelta, Colo, sumas algo? No esta Mario No esta Mario Igual, tengo 23 Fede, cuando termine la carrera no te toques nada, Fede, asi no sacas nada Ok Perdón Por las dudas Por las dudas Por si saca, asi saca los puntos Ay Maxi Tengo, tengo 20 a Pancho Maxi Estoy recortando Maxi 24, 2, 12 Me chivas todos los dedos Tomi ha venido mi fuerza aquí al ultimo, nos chocamos y viste eh Agarra el Renault Renault contra Ferrari Guarda Maña Como le saco? Ay Maxi, ay Maxi, ay Maxi Ay Maxi, uy está mirando Yo tengo 0 metro chavo, 0 metro Che ¿y Cotto? Cotto como va? Se, de Cotto, atrás de Maña Amigo, no le puedo sacar casi nada a Bruno, le saco un pito No se quienes van adelante, yo tengo a Pancho 3º, adelante no se quien va No Maxi, ni esta te paso No, Maxi, ni esta te paso Ay no puedo Mira lo Bruno Uh, Maxi me esta comiendo No 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 No, 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 no... Pancho, te vas a comer el cartel, Pancho. Yo estando primero, ¿no le puedo decir a Bruno si me vas a pasar no me choques? Guarda mañana acá, por favor. No, no, me... No, no, me... No, no, eso no. No me crucé con ningún rezagado todavía Dale Tommy, vení tranquila Dale Tommy Mirá que este puesto nos conviene a los dos Porque si nos chocamos, chau Ya a esta altura nos recuperamos Ay, Pancho lo tengo a nueve Pancho lo tengo a nueve y venía a ver No, ¿qué haces, Mario? Chau, chau, chau Me chocó, me chocó a usted Me chocó, chau Me chocó a vos, eso es ilegal Yo no, fue Tifa, ¿no? Yo no, chau, chau, no tengo cosas No te espejo Tifa, me dejaste último, chau Bueno, no me dejaste último Te saco 3 metros 5 metros, 5 metros Yo lo tengo a 7 a Pancho Pancho se va a comer la arena, mirá, mirá Chau, voy a hacer la arena 23, 9, 95 23, 9, 99, amigo 23, 9, 2, 3, 9, 48 Yo tengo 4, juegas 23, 9, 3 metros ¿Cómo me estás ganando, Tommy, Metro? Yo le estoy ganando a Pancho Tommy, no nos choquemos, por favor Te vamos a perder posiciones dale me va a chocar un metro pasa 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 hay uno que va por la parte bien pegado a la izquierda hay un montón que hacen eso algunas veces algunas veces va a 67 y otra vez chocalo a todos mis firmas mover el brazo si vos te pegaste algo a reír y bajas te suma un poquito Pacho esta mas inestable si chaco no tengo 2 metros te va a chocar y me voy a reír no es solo ser mas rapido si no chocarte lo tengo un metro lo tengo un metro yo creo que tengo 9.48 no se si gano 9.95 por ahora que es igual de Fede 23.95 esta un metro Tommy dale vamos brunito vamos brunito brunito bueno cuarto bien bien Tommy chabon a tercero pero hiciste una arriesgada con Pancho me desconto porque se me trabo el juego pensé que se me iba a abrir el juego hasta cuanto suma se me trabo y me paso a 3 metros Tommy no toques nada chabon arruinó la salida a mi no se que onda que se me quedo el auto no queria arrancar chabon Fiamma le gana Fiamma le gana el colo marian cual es tu mejor vuelta suman hasta el 10 no 24.076 estoy muy lejos para que quiero ver cual yo 9.95 el mejor es Fede con 24 23 9.48 Fede no la mandes todavía al torneo porque Fiamma no lo tiene ok 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 una pregunta que si ahora tenemos que tirar los autos donde te dice todo vas pasando de jugador a jugador y te dice amigo el negro de Marcos y de Damián es buenisimo si el auto negro re profesional ya esta la foto mas uno Fede por la vuelta rápida Fede como hiciste 23.9.48 hermano igual no es mucho no es mucho record igual no es mucho record igual osea si no hizo menos que yo en la carrera osea estaba chisteando antes no tiene sentido no 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 yo corrí lo mas rato que corrí por acá igual hay vueltas que esquivas mucho porque te da miedo que choquees si en un par yo me abrí osea no iba siempre pegadito si yo me escuché hablar acá y choquee y perdí yo anduve mejor acá que en las pruebas osea 24.07 bien marian se chocaron adelante pasea primero y stefano stefano escucha me hiciste pasar y te chocaste con la parte de atrás mía te mataron a esta fede acá marco como hacemos los equipos pero encima despues marian chocó mejor pero viste que es ni idea bueno esta pista ya estabas ansiado ya estabas ansiado ya estabas ansiado vale quien no va a correr de los que estan aca en la lista coto 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 no queres correr corre el que? el torneo no 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 son 20 pistas igual son pocas son pocas son todas clasicas ahi se fue se fue lo empezamos a convencer y se fue digo che muy buena esta carrera la verdad que me gusto si muy buena bueno hagan el hacer el sorteo de equipo de 4 y como hacemos? hacelo rápido yo no puedo transmitir no era auto aleatorio o algo asi? Ah, de verdad, tenés que poner eso. No, pará, sea equipo de dos, total va a ser auto aleatorio, es muy... Sorteo de dos equipos aleatorios. Sí, poné todos los nombres, todos los nombres y poné aleatorio de dos. ¿Vos Tato qué? Yo juego con Bruno ahí. Vamos con Bruno y Tato, dejalo juntos. Yo no puedo transmitir, estoy con el celo. Bueno, no transmita, celo. ¿Cómo no podremos, Tato? ¿Lo hago? ¿Qué tiene que decir otra vez? Ah, bueno. A ver, ahí te... Te voy diciendo los nombres, sortea al equipo de dos. Pará, pará, pará. Yo lo voy diciendo y ustedes van anotando o poniéndose, decime. Pará, no entiendo, ¿quién va a hacer sorteo? ¿Marian? Yo, yo, yo. O Marian. No, yo ya estoy acá. Bueno, Tommy, a Bruno y a Tato, dejalo juntos, que quieren jugar. Pero bueno, después. Fede, Tommy, Damián, Pancho, Maxi, Marcos. Sí. Estefa... Estefano, Lunasi, Estefa, Comón. Fiamma, Colo, Mariano y Mauri. Fiamma, Colo, Mariano y Mauri. Ahí tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Está bien? Sí, está bien, sí, está bien, está bien. Bueno, la saco a Fiamma. 11, no. No, no, te falta uno. Ah, Fiamma no puse. Fiamma. En total tiene que ser 14. Sí, Colo. Sí, son Colo. Pero Tato y Bruno dijeron que juegan juntos, por eso nos separó. Che. Ya la... Tengo mand... Transmito por Discord la imagen. Vale. Eh, Dami, fijate que vas a hacer porque ya tenés a Colo y a Tato y a Bruno en su equipo. Ah, sí. Colo, hay más de los puntos. Está lindo este Dami. Se lo puse a hacer él, pero... ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Ponelo igual al revés el celular. ¡Toma infierno! No, no, no. ¡Cotito! No, no, no. Tipo... Estamos bien acosados. Parados. No, Maxi y Damián. Parado de lateral. Lo sortí una vez sola. ¿En serio? Igual, ya fue, no pasó nada. A ver. Dami necesita puntos de equipo. Chabón, ¿cuántas veces el mes pasado Marcos jugó con un buen equipo? ¿Algo con Guido juega? ¿Algo con Guido juega? Con Estefa, Luna. No, 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 no. Bueno, listo. ¿Con quién me tocó a mí? ¿Cuándo te vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Pauri pone MF. Eh, Estefa. Con Estefa te tocó. ¿Yo con Estefa? Eh, Bruno. Sí. Bruno. Vamos bruto. Pero Estefa es el hermano de Tami. No, tu primo. El auto no puedo. O sea, ponga el que ponga me lo cambia después. Te va a tocar el autorio. Ok, listo. Vamos, Maxi. ¿Qué nombre, Maxi? No sé, lo que quieras vos. Elegí vos. Nada. Eh... Ah, como... Out. ¿Cómo era el del otro día? Out. Afuera. Eh, vamos a ver ese auto. Vamos. Vamos. Bueno, Maxi. Digamos que está en el bolsillo. Está en el bolsillo, Maxi. Tranqui. 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 Vale. Choli. 8 o 7 sumamos. Cómo nos ponemos? Tommy Fiamma. Buenísimo. Cantamos el auto rojo nosotros. No, igual es aleatorio, Mariam. Autos aleatorios. Dami. Eh, eh. Con este era otro del cualquiera. ¿Qué, Pancho? Cabrón. Cómo lo pusiste con Cotto, pero Cotto no fue al terneo, me parece. No, Colo. No, Cotto no lo puse. Ah, Colo era. Va a ir a cualquier cosa, claro. Sí, Cotto dice, ¿con quién juego? Con... con Pancho. ¿Qué? ¿De dos? Sí. Están montados. Entonces, ¿quién está con Cotto entonces? Que juegue con el peor equipo. Porque somos en pares. No, no, Cotto no juega. No, no, Cotto no juega. Cotto dijo que juega solo el otro. Por eso me había parecido. Está bien. Entonces juega con Colo. Sí, sí, sí. Está bien. Ah, listo. Pensé que lo habías metido. Ah, está bien. Che, Farake y Piamma no entró. Ah, no, puse volver a la sala y me soparó. Pero no tiene que entrar, Tommy. Está bien, está bien. Pancho, decime qué nombre. Eh, ah, mira, pone el... Falta entrar uno solo igual. Listo, listo, ponete. Todo, Fede. Lo que es difícil, que todos estamos con la misma skin para los equipos. Va a ser complicado no tirar a tu compañero. No, no te creas. No te creas, no te creas. No te creas, no te creas. Yo siento que ha ido muy mal. Y es difícil. Todos los autos son re distintos. Ah, si toca auto clockwork... Su auto tiene sus truquitos en cada pista. Si toca auto clockwork, se respawnea. Puede pasar que... Puede pasar que a mí me toque un super pro y no sé, y a Dami le toca uno amateur. No, no, no. A todos nos toca el mismo. A todos nos toca el mismo. Ah, ta, ta, ta. Pero cada pista es distinta. ¿Ya lo probaron eso? Si, si, si. Si, yo una vez lo puse sin querer ver. ¿Qué, Fiamma no juega? Bueno. No, porque la pista es wildland y no le carga la gana, compuy. Igual estamos esperando a Pancho, esperen. Ah, Fiamma que entra en la próxima, ¿no? Si, si. Si, si. F, el equipo F. Ahí estoy creo. Ya está Pancho. ¿Qué significa Comafi? Era... Banco con Marco. Fiamma. Ah, ah. Entendí que jugaba con Marco, ¿no? Mauri. Entendí que era Colo, Mauri y Mariano. Que no salta. Si, vale. Bueno, ya está chicos. Si, si. Che, Colo, ahí mandé los puntos al grupo, ¿está bien? O te arruine? Después me fijo, después me fijo, después me fijo. Mandale, Fede. Sumamos... El primero suma 8? 7, 7. ¿Cuántos somos hoy? 7, 7, 7. Somos 14. Somos 14. 3, 3, 3, más... 7. Suma 7. 7. Listo. Ah... ¿Qué dijiste? Que se reinicia si toca qué auto? Si el auto se llama Clockwork, no va. Ah, se llama nada que ver, así que... Porque esos son muy lentos. ¿Por qué no va? Porque son muy lentos. No sé ni que auto es. Nooo... El Colo tiene Cheat. El Colo tiene Cheat. El Colo tiene Cheat. El Colo tiene Cheat. Venga, miralo. ¿Y cómo voy a cheatear el auto, chavos? No sé, está cheateado. Sáquenlo. Quiquealo. ¿Por qué dice Cheat? No carga más. No, ¿quién no le carga? No, Pancho. No, Pancho. O sea que le jugó con Cheat, Fede. Por eso jugó bien. Anda, anda, anda lenta la cosa por acá. No importa, no importa. Pero... No puedo empujarlo. ¿Quién lo empuja, Pancho? Eh, tírenle a Guido, policita. Prendelo en segunda, Pancho. Vayan empujándome. Denme el punto así. Sopla. Le tiramos una toda. Ahí va, ahí va, creo. Dale, corriente y lo empujamos, dale. Está la barrita. Uy, ¿y este auto qué? Está re bueno. ¿Qué hiciste esto? ¡Este auto! ¡No! ¡Es la bajada! ¡No, Bruno! ¡No, me toca la bomba! ¡Me toca la bomba! Che, intenté doblar, vas a ver lo que cuesta. ¡Mira el chabón! ¡Mira el chabón! ¡Más lento! ¡No! ¡Mira lo que me agarraba hasta acá! Eh, ponte al polvo, arrancate más rápido que yo. ¡Ay, ay! ¡Lo dobla! Eh, Estefa pasó con un cohete. No tiran cohetes, por favor. Mirá lo que es esto y tiran cohetes. ¡No! ¡No te preocupes nada! ¿Esto? ¡Es muy lento el auto! No, no, Evo. Este... Lagiadísimo. Lagiadísimo. No, no está lagiadísimo. ¡Mira, Estefa! No, 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 no. Si, la pregunta es... Si, la pregunta es... ¿Habrá un nuevo campeón? Eh, Tommy Vargas, para mí no. Eh! Si que debes levantar velocidad si no te chocás, pero... Si, si, levanta, levanta, levanta. Todos aceleran más rápido que yo, no sé por qué. O sea, algo está más rápido que por alguna razón todos aceleran más rápido que yo. No, 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 no. Porque tenés que ganar velocidad. Tenés que ir doblando y acelerar cada vez más. Ah, pero justo ganar velocidad yo que no gana nada. Me puse una pila, chico. Desenme suerte. No, ¿quién tiró? Bruno Confirmamos que puede sobrevivir una pila Lo único que intenten doblar No, ¿quién fue la rata? ¿Bruno? Lle bastante bien la segunda vuelta ¿Qué hace? ¿Qué ha parado ahí con la electricidad, lo? No, 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 me está yendo mal Van a salir detransporta, chicos No, no, se me ha salido Pancho se me ha salido Chiqui Hermosa, Colo En la carrera 10 se fue la mitad de jugadores Otra vez la bomba, luego dos veces la bomba Ay, amigo, es imposible esto, por Dios Vas a adirar los truquitos a medida que vamos jugando En este no frenes nunca ¿Cómo que no frenes? Yo estoy frenando No, yo no, desacelero Bueno, voy quinto, ¿no? Por eso tampoco voy a ganar Mirá, Fede, la vueltita que di ¡Eso! No, otra bomba más Pero qué pedorrada Con la pila va dos también, amigo No, Estefan ¿A quién se le ocurrió este torneo? Si lo linchamos Está bueno, che Está bueno Para cambiar un poco Es muy gobierno, muy inclusive Capaz que así gana otro, chabón, ¿entendés? Che, el colo está cuarto, está tercero ¿Me recomendás usar la pila? Sí, sí Pero no dobles En recta no las uses ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo que en recta no? Porque con pila dobla más En recta no sé por qué va para cualquier lado ¿De repente el auto se manda un acelerón? Sí, amigo Ahí me dice que sale con 50 de uno A veces, tipo Tocás a penita para doblar Y te dobla como si No sé, chabón Encima Vos imaginate que cada carrera va a ser un auto distinto La pregunta es ¿Cuando toques Sure, ganas PD? Buena Y el no to play es al revés, no creo Comentario Comentario de un descalificado para otro descalificado No, ¿sabés qué? Me voy contento Más de lo que esperaba Sí, jugaste muy bien, Colón En serio Yo cuando me ganaste de un un play al revés Que era casi la misma pista Y por tanto dije Ya te ha perdido Al menos no te quejaste de la pista como tu clásico No, la dejé Igual la lejís ¿Qué dice? Bóstale la pensé en el momento La pensé en el momento No sé si la elegiste pensando en el cambol Pero igual no O sea, si le practiqué una Practiqué dos no plays nada más No me pregunte cómo se juegan otra pista con el... No, 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 no No, 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 no No, no, no No, mira Yo pensé que iba a ser con el cambol Y elegí una pista No pensé en el auto Pensé para, tipo, para O sea, para Para que haya espectáculo Iba más rápido Pero fue, creo que La peor pista que te podría haber elegido Suré contra Suré Fue Crash Alley Para doblar es re difícil Ahí sacó foto ¿Sumo en 7 o 8? 7, 7 Lito Probé, jugué Donuts Plain Con todos los autos Y el Sur era en nosotros No había otra cosa Bueno Y si no te jugaba con el Rine Salió barata, ¿no? Marco Lo que más me molestó Que pasé de segundo A noveno En una curva Duró 10 minutos La carrera Se banquen Que no arranques todavía Dame un cambol Dame un cambol Nos tiramos el este Por el Cefa Nos volvimos a tirar Un sedán No, va a tener que respawnear No vale No vale Perdón Pero avísame cuando esté Porque si no voy a mandar un tiro Espera, todavía no Dale, dale El Colo sigue con cheat Y sumó 3 puntos Ahora, dale Ahora Ahí se le fue Ahí se le fue el cheat No sé por qué Lo activa y lo desactiva En principio arrancaste mucho más rápido No te alcanzaba No, este auto es un rey fin dígile Muy machero Che, ¿no iba a partir sin decudos? Ahora arranca ahora Tengo un fueguiño No, Titanic me parece No, jueguemos esta, jueguemos esta No, cambia, cambia, cambia Che, ¿y se puede repetir los autos? ¿Este es el auto que va de los dos lados? Tipo, se da vuelta y sigue andando No, no sé No, no, parece que no Nunca probé ¿Por qué hay uno? Porque fíjate que tiene El control remoto Que se da vuelta y siguen andando Es el rotor, me parece Che, no sé si vieron Pero hay tipo Autos que son botes Y hay mapas que son en el agua No ¿Eh? Che, ¿cuándo lo viste? Hay autos que son botes Y hay mapas que son en el agua ¿En serio? Como que corren en el agua ¿Qué dice, Estefa? ¿Qué se fumó? ¡Uy, qué buena auta! Rápido, rápido este A ver la curva A ver la curva Ah, bastante fácil Bastante fácil Me da bronca Doblar bien Y si no sabe doblar Me da bronca Medio Formula 1 es Ah, doblar es re fácil Uy, Estefa Ay, Bruno querido Bruno querido Loco, Bruno Muy fácil el auto este Hola, hola, hola Vaya, acordá el campo Si tuvieras armado No, no serían 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 Ahora sí Estoy Voy ¿Por qué tiró un fiel de atrás? ¿Está el séptimo? ¿No suma? Bueno, a ver si puedo aspirar Un poquito Sí Si no Aceitazo No, no, fui a buscar la estrella No, no, fui a buscar la estrella No, Maxi No, igual No sé No sé que él me chocó ahí En la bajada Y que Dije bueno Voy a agarrar la estrella Ya está Amigo, que auto que hice Está muy bueno Es muy lento Pero está bueno Pero cuando arrancamos Parecía, no sé Sí, bueno Es que al lado del otro Que jugábamos Sí, obvio ¿Quién viene a la chapa? A atrás ¿Vos qué va, Fede? Primero Va Marco Yo estoy fondo No, pero escuché una pila Cuando se tiró la estrella Venía Pancho, ¿sos vos? Si se les queda el auto Tipo como en vertical Un poco Se sigan acelerando Porque sigue moviéndose En vertical Tipo no tiene Mal, queda como Paradito Ah, el Colo Nunca entró Segunda vuelta No, ya está Ya estamos en la vuelta 2 Estamos en la vuelta 2 Sí, aparte se cambia de auto Ah, reinicen Pobrecito Pobrecito Pero no se da vuelta el auto Hola, Colo Ya estamos en la vuelta 2 Me esperen igual Cero Ya estamos jugando igual No, no, termina nada Me quise pasar a Discord A la compu Y tardé un rato Pero decínoslo antes Por vos Porque por el chat Yo no suelo mirar No, no, dije Esperen No, dije Espérenme 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 No se escucharon Dijeron Bueno No se escucharon No es triste Ay, Dios ¿Qué pasa? Chabón No te veo Uy, chabón Nos confundimos porque estábamos esperando a otro también Y dijeron Ya está, ya está, creo Y... A Pancho y Fiama esperamos Estábamos esperando a Fiama y Pancho Che, acelera cuando doblás, viste Igual Siguiendo la regla El historial Voy al streaming Digo Me fijo Y ya Escucha que lo dije No, pero no quiero parar el tiempo No, pero Pero no hiciste la llorada de Marco No hiciste la llorada No, estoy re caliente Fiama No, Fiama Ese auto parece más Es medio aburrido igual Muy lento Pero está bueno Muy bien Fiama Ah, dejate joder Che, fe, te pasan todos igual Fiama aquí está con la electricidad ¿Qué querés que haga? Está subiendo a Mauri No, no, no A mí Está subiendo el fantasma de Mauri ¿Cómo te chocaste a eso, Fede? ¿Y seguiste? Somos aquí con nosotros No me tires nada No me tires nada No me tires nada Toma, gato Uy Uy, huele esto con la piel, amigo Huele ¡Dios mío! Ay, qué suerte que tenés, Tommy Ay, electricidad Me tiró uno lo cubre Qué bronca Miralo a Tato Miralo a Tato ¿Me coge campeón? No, veo 70 metros Y sacaba a Marco Bueno, espero que puedo ¿Qué le pasa a la construcción? ¿Qué? Bueno, medio aburrida igual Les aviso que todas van a ser aburridas Porque nosotros estamos jugando No, no Estamos a correr las carreras en un minuto Y estas carreras van a durar 10 minutos cada una Bueno, a menos que si tocan Super Pro Listo, Fede Hay pocos autos Vamos viendo, vamos viendo No, yo practiqué hoy y me tocaron un par de autos buenos Hay muchos Super Pro que son fáciles de usar Pero tenemos que tocar Uy, este me gusta Tiene pinta Más o menos Más o menos Más o menos ¿Estamos todos? ¿Estamos todas? ¿Por qué siempre estamos jugando? Porfa, si se van, grítenlo hasta que no escuchen Claro, yo el color ni me di cuenta Uy, la skin que nos tocó Eh, eh, eh Está chiteado ese, eh Les prometo que está chiteado No, hay última, asquerosamente mal Ey, hay un auto que está chiteado, chicos Posta El mío da la chapa, no sé por qué Está chiteado el de Tommy Pero yo no lo hizo Tommy a propósito No, no, si se lo da el juego, se lo da el juego No, 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 si se lo da el juego No, 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 si se lo da el juego Es un jugador demasiado rápido No, no, marionito Yo venía al lado tuyo Ay, no puede ser, tepa Este auto está bueno Yo solo voy a decir que hoy va a haber una revelación No voy a decir quién, pero va a haber una Vos sabés que lo tiré a Maxi Lo tiré a Maxi y me chocó ¿Puede ser que este auto no sea tan malo? No, no, es bueno, bueno Sí, mirá, yo lo veo a Tommy Lo veo a Tommy y digo que es el mejor auto de la vida Cuidado, chato Pero está primero, Tommy No, va primero, primero Se llegó a un nivel que ya puede manejar cualquier auto No, no, este auto es muy fácil de manejar y está muy bueno No, re difícil, chabón Es muy tosco A 500 Pero Tommy, está haciendo 500 veces más rápido que nosotros Dale Tommy, juega bien Igual es un manejable Es tan raro como el electrocutar Me dejaron ulti Oh, el fantasma de Mauri, qué bronca que me da Mariano Este, este está jugando las bolitas Tío, rápido que va Tommy Tío, rápido que va Tommy, amigo Tommy, ¿cuántas vueltas me sacás? No, no, voy en la segunda vuelta No voy primero porque es imposible manejar Pero Tommy, ¿qué? Cuando estaba chisteado en la web ¿Te acordás? No, qué bronca que me daba Qué bronca que me daba ¿Qué pasó? Igual va a haber fe en la que un posta te beneficia estar chisteado Fede, que van a arruinar la partida a los que vienen atrás Perdón, perdón, tenés razón Se la tiró todo Sí, Fede, nos volteaste a todo A los que vienen atrás, dice Ahí me dejaste abajo de un auto Venía cuarto, terminé Dale, Fede Bueno, sí se lo fiam Ya venía primero por 70 metros y me tiró 3 electricidades, más o menos Tenía la pila, tenía la pila No, tenía la estrella en realidad, pero bueno Tommy lo gana, le pongo a ti No sé, que fue la electricidad No, yo tenía la pila No puedo jugar con... No, no, fiamma Mariano, me dejaste noveno Ay, fiamma Ebu, te cruza... Te cruza... No, Mariano Somos equipo, Mariano Miralo, Mariano tercero Fiamma, te cruzo, te bajo, es impresionante No, no, no lo quiero hacer Yo lo quiero decir Fiamma, Tommy no tiene ningún tipo de desperdicio Tommy a 500 por hora y Fiamma bajando a Tommy Vos me le entró a todo Yo la tenía puesta, Marquito Está cuarto, Tommy Bien Para tener un auto cheateado, bastante bien No, Tommy, acaba de pasarte vos, Tommy Che, Tommy, Tommy, te la descontamos esta, me parece, ¿no? Es fácil, pero como que de repente se... Tengo un giro, no, güey No, sos un fantasma, Tommy Vos también Chau, Mariano, a casa Che, estoy tercero Estoy tercero Chau, Tommy, anda dormí Si va tercero lo más bien, me pasa Tommy Me tira Bien, está Y pierdo el puesto No, ¿cómo me carrea el peo? No, 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 no No, pero no tiene sentido Chau, yo te iba a ganar, también No, pero no tiene sentido, chau, yo te iba a ganar, también No, pero no tiene sentido No, Mariano, le va a tocar a una cheateado todas las partidas Estaría bueno, estaría bueno Es, es, no saludable, no sé No sé Guarda con Tato O si es controlable, no tengo ni idea cómo Che, nadie habla de que Tato está primero en el torneo Eso dije, va a haber una revelación en el torneo Está bueno, por eso está bueno No me lo bajes al... No tapes Y el cheateado de Tommy Mariano, te odio, amigo Te odio Dale, Fede Para mí que el juego chistea uno al azar Daría bueno Sí, pero no ganó No vale, no vale, no vale No vale, no vale ¿Por qué no vale? Ah, el auto no vale Clockwork, clockwork Vamos a tardar tres horas en dar la vuelta Mira, probá, probá como es Es clockwork A ver, a ver, a ver qué tal Dobla si se queda dado vuelta Es una porquería Mira, mira, mira ¿Viste que arranco tarde? ¿Viste que arranco tarde? Dale, dale Che, el de Bahía lo relento Sí, va más rápido en reversa, chico Va más rápido en reversa Prueben Vamos, vamos, vamos Sacame esto, Fede Sacamelo Frenazo Se va para atrás No, yo quiero autolocar Yo quiero autolocar Sí, se hace más Sáquenme esta A dos vueltas Si la quieren correr, se corre Pero yo les aviso que se hace largo No, no, sacá No, no, sacá No, no, sacá No, no, sacá Ahora la quieren correr Yo frené Bueno, bueno No, ¿cómo te van a electrocutar? Digo, ¿cómo te van a electrocutar? No, no, no Es una Es una Es una No, no Marco, eh, Marco me gusta Pero vamos a estar dos horas Pera, re maravilloso, amigo ¿Hacemos un tornado? ¿De una vuelta? ¿Estas cortas con estos autos? O sea, eso puede ser Sí, sí, sí Con eso, amigo No, ¿qué es esto? El auto de Mati, chabón El Atlantis, ¿es verdad? No, pero... Me encanta, me encanta, me encanta Eh, pero no dobla esto No, no Si, doble, doble un montón A mí no me duele un carajo Autazo, gente Autazo Uy, Tato No, Fede, vamos tranqui Fede, vamos tranqui Si, lo tiramos tranqui Toma tranqui Pancho, no Che, Marian Marian, a ver cómo pega el cohete, Marian Uh No, Marian se da vuelta A ver, Marco Ah, le te... Pega, pega el cohete A ustedes no le hace nada al cohete A mí me hace pedazos No, no me chocaste No me pegó, no me pegó No, manzana No me pegó, me pasó por adelante Tres posiciones No vas, Pancho Che, Fede Delante tuyo, parame No, pero... Marco, te voy a matar Marco, te voy a matar Ah, ven, ven, ven Mariano, te la tenía que vos ¿Qué pasa? Te voy a matar, Marco Uy Digo que me va mejor con este auto Que con el... Con el cambo Sí, sí Igual, los puestos siguen Fede, Dami y Marco Bueno, en esta Pero antes estaba Tato y Tommy Ah, y qué porquería es aceite Fede, sos una basura Polito Yo sé, sinceramente No esperes mucho de mí ¿Qué pasa? Te puse un aceite En la primera salí 15 A Marquito también lo agarró No importa, no importa Es malo, dejaste el cuarto Los aceites acá son mortales Horrible Sí, pero con este auto Mirá lo que es, un tractor No, no Es aleatorio Sí, sí Con cualquier auto Que sea Todas las carreras Son las bolitas Sí, sí, estamos en un torneo así No me digan que no Ah, es divertido Es divertido Es divertido Sale campeón Tato No, que joder Sale campeón Tato Hay que salir al monumento Amigos Vamos a todas No, juega todos los días Nos vemos en la cuarentena No importa nada Ya estamos, ¿no? 30 presos Y 3 contagiados Porque dio juego violento Pero había que festejar Pero había que festejar Pero había que festejar Pero juego Yo creo que lo tengo que hacer El acontecimiento Es más, lo hacen bien internacional Feriado por Tato Campeón Marco, ¿cómo me querés odiar? Tiene que estar de los contagiados por juego Bajalo, Fede, bajalo, Kolo, bajalo No, Tato Tenés que subir la rampa ¿Vos sabés que sabías que era una bomba Y lo agarré igual, Marco? Te lo dejé especialmente para vos No, pero dije Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar sabiendo que es una bomba No, Tommy No, Tommy No, Tommy No, Tommy No, Tommy No, Kolo No Lo que hiciste fue hermoso, Tommy Ahora voy, ahora voy Buena, Maxi Hola, bomba Lo bien que salté Ahora voy, Kolo Te digo que salta mejor que el sur esto, más o menos Sí, a mí No se te da vuelta en la bomba En la bomba no te da vuelta Qué suerte que tenés Guarda tanto el aceite en la curva Ahí, Panoma, el Atlantizo es parecido Es parecido Es que Fede se me laggeó, chicos No, pegan unos 540 metros Ah, porque me apareció que lo pasé, pero lo vi, dice... Guarda el aceite, Maxi. No sé quién lo dejó. Dale, Maxi. ¿Lo comiste? Hermosa, hermosa. No, viene una pista que va a ser re difícil, chabón. ¿Qué va a ser? 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 Aunque Titi va a ser difícil con cualquier abuelo. No, Pancho, va a toda la viada encima. ¿Qué va a ser? Pará, eh, ustedes, pará. Ah, Pancho, encima que va a toda la viada no le afecta la electricidad, nada. No, tenía la pila, te dije. No, no puede ser, chabón. Ya está, Fede. ¿Somos 10? Esperá, esperá. Chabón, es increíble, que siempre... Mirá, en mi cámara veo que chocás a los demás, pero puede ser que... No sé, loco, si ponen todos de acuerdo en chocarme a mí. Ah, vos no estás en el grupo, hay un grupo que es todo con la jefa, amigo. Tenemos otro disco, que nos juntamos todos y nos ponemos de acuerdo a la gente acá. Ponemos un bot, que sos vos, y ponemos chocarme a mí. Sí, también. Practicamos. Ey, ¿quién falta? ¿Faltarían? No, no, ya está, ya. Dami, sumate. Ya está, estamos operando, que... Sí. Grupo, chocando. O sea, cuando llegue al séptimo, y no estoy yo entre los primeros. ¡Uh, mira! ¡Uh, mira! ¡EU! ¡Uy, no! ¡EU! 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 Bueno, arrancar antes, pausa, pausa, pausa. A ver cómo salía, aunque sea. No, pausa, pausa, pausa. No, no entra... No va a entrar Pancho. No entra Pancho. Aunque sea para ver cómo salía, a ver. No, pero ¿por qué no entró Pancho? No. ¡Oh! Che, bueno, salió un rapidísimo. ¿Por qué este fa salió tan rápido? ¿Me estás jodiendo? Capaz que tiene el chip. Bueno, dobla re cheto. Igual, dobla si no podés acelerar de vuelta. Ah, Tommy, me la diste, pero... Mirá, Maxi, ¿cómo...? ¿Qué haces, Marco? Menos mal que no vale. Es muy rápido, es muy rápido. No puedo entrar. Tiene una... Tiene una velocidad... Sí, sí, sí. Sí, pero... Pero aceleración... Se dobla perfecto esto. No, la aceleración... Se la dejó en la casa. Se me olvidaron de instalar. No tienen cohete, basuras. Bueno, que encima me parece que arrancamos una vez y no se puede acelerar más. Tipo, se queda. Amigo, cuando llegas a la parte de zig-zag, a la velocidad que llegas... Es... Es imposible, tipo. Ah, sí, sí. Ah, ya me parece que chocaste y no aceleraste nunca más. Te pasaron todas 3.000 horas. Encima lo que tarda en desacelerar. O sea... Ahí estoy, Fede. Sí, sí. No frena. Te digo que hubiera sido... Sufrida. Hubiera estado muy buena jugarla. No, Carreron. ¿Por qué Marco retojó? ¿Por qué Marco retojó? Pancho no está el segundo. ¿Por qué está el segundo? ¿Por qué Marco no está primero? Estoy 12, Fede. No, mirá, chabón. Marco es el que sale. ¿Ya entró, Pancho? Chocé con todo el mundo. No sé ni... ¿Ya entró, Pancho? Sí. ¿Qué auto era? ¿Es una voz a esto? A este le tengo fe, a este le tengo fe. ¿Qué auto había tocado? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Qué lindo, lindo autito. Ah. Este lo hubiera tenido de chico. Está linda, está. Si toca el mismo auto, ¿qué hacemos? Puedo ganar en el favor de no chocar. No, se juega, se juega. Che, Pancho, ¿qué onda con la compu? Ahí está. Ahí está. A ver. Me tocó un... Me tocó un... Mucho gracias. Eh. Eh. Uy, che, va la mierda. Ya no me gustó. No, 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 no. Estoy tratando de manejar el auto. Ya que no sé manejarlo. Eso es lo de NASCAR, esto no. Dale, Cole, manejá bien. Esto es realista. No, Bruno, no, Bruno, no, 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 no. Como le gusta tirar gente, Damián, eh. No, a Mariano Bruno. Pero me chocó Bruno. Dale, amigo, déjalo. Che, está bueno igual. Para este mapa está bueno. Es que nos ponen todos en igualdad de condiciones. Por favor, pongamos un torneo como la gente de vuelta. Nah, está bueno. Nah, pero Pancho está bueno. Me acuerdo que cuando Dami salía campeón. No. ¿Cómo volaste todo el chabón? Generalmente no me dejan acelerar. Dale, Bruno, por favor. No, Colo, eso fue terrible. Pabonete y te mandé a volar. Sí, pero tres veces me pasó ya. No, Estefa, dale. Los dos, Estefa. Si se nombren, no se lo voy a poner. Si frenás y... No, me tocó una pila. Yo no sabía que era vos. Te manda Amco y Tunnel la pila. Pasa, Maxi. Pasa, Maxi. No. Nah. Pegás el salto y caés en Amco y Tunnel con la pila. A ver, quiero probarlo. Oh, no, Tato. No, Bruno, déjeme pasar. Pancho, que no sumamos. No caen bien ahí. No, Dami. Te choqué, eh. ¿Qué pasa si freno? Nada, todo bien, nada. Spoiler. Uh, Estefa. Bruno, que salta bien. Spoiler no es para golpes. No, de alerón. No, de alerón. Salta. Creo que sí. Salta bien. Salta bien, salta bien. No, bien, salta bien. Che, me acostumbré y está bueno. Si, a mí también. Es muy parecido al Nova. Yo me acostumbré a la tercera vuelta, chabón. A mí me pasó eso. No, Fede. Si. No, ¿qué haces? Es muy parecido al sur. Yo te estoy esquivando. Menos porque a veces se da vuelta de la nada. Estaría para que toque un Nova. Un Nova rico. No acelera, pero no. Sigue de largo. Derrapa, derrapa. El cohete, Fede. El cohete. No te lo iba a tirar. Pero no. Pero no es que se va. Derrapa nomás. Pero la anterior me la tiraste, hermano. Si, si. Tenés razón. Uy, te tiré. Ostras, tía. Dejate de derrapar. Porquería. Es muy parecido al Nova. Por eso le agarre la mano. Si, si te derrapa. Yo no lo derrapa porque le agarre la mano. Nah, se me frenó la pantalla. Dios mío. Bueno, nos despedimos del Pancho. ¿Tienes las cosas abiertas? El Pancho está con problemas con el auto. No, no juega. No, no juega el internet creo. No, no, no creo que sea el internet. No. El auto la compu. Yo tengo, por ejemplo, Museum 2. Ah, Fiamma, jugá. Fiamma. Metidla un segundo siempre en el mismo lugar. Ay, Dios. Eso me ganó Marian, ¿no? Pero bueno. Ah. Era mentiroso. Es la pista, diría Marian. No, es la... Se metidla un segundo siempre antes de entrar al camino doble. Estaba el juego. Che, le van a ganar a Fede loco que va a salir campeón en la carrera 5. 5. Pero si va Tato primero. Si, pero te tengo 20. Tato va primero. ¿Cómo que Tato primero? Tato va primero. Si. Yo voy segundo. No, si te llevo una vuelta. No, pero en el torneo va Tato primero. No, aquí va Tato primero. Te has comido el Fla, amigo. Le hubiera seguido, ¿sabes qué? No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Ah, no sé. ¿Se te salió? Está bueno para doblar el auto, ¿no? Si. Guarda que bonito. En algunas todas, si. Y hay otras en la zona. No, guarda. No, no, no. Bueno, por fin gané una, loco. ¿Vos estás jugando a la munga? ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué pasan todos? Dios. Pero estás jugando a la munga. Debes... Monza debe estar... Monza debe estar jugando con... Monza debe estar jugando con... Mirá cómo termino acá. Por eso quería parar el torneo, amigo. ¡No! ¡Ay, Dios! Este Monza... Que no quería jugar, que no sé qué. Que fecha libre, una semana de descanso. Sí, sí, era. Tomatela. Tomatela. Es que si lo decía porque era... Era más factible. Fede, mirá que saque la foto. Porque... Para que... Para que termine... Que no sumó... No sumó el séptimo todavía. Será... ¡No, no! ¡Casi sumó el séptimo! ¡Qué te hizo Estefa! ¡Mira! ¡Puye, me chocaba Estefa todo el tiempo! ¿Qué, Estefa? Ya está, Fede. Estefa... Estefa apunta a Mogote. Lo... Bajó todo el día... A Estefa. Y tú me... Para, Fede, para. ¿Tato? ¿Tato? ¿Listo? ¿Es la primera vez que sumas en 5 pistas seguidas? ¿Puedes saber? O sea, así puestos tantos... O sea, las anteriores salí 2 segundos y eso... Seguro. Listo. Ya el homofo no suma nunca más. ¡Chao, chao! ¡Uuu! ¿Y esto? No, no, no. No lo usamos, no lo usamos. ¡Uuu! Con todas las autos, tío. ¡Uuu! 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 Estamos todos, ¿no? Aprovechá que largás primero, hermano. El polo dijo, espérenme, eh. ¡No! Ahora vas a ver que me van a chocar entre 5. Ya estoy. Acuérdense, hay que doblar a... ¡No! ¡Mariano! ¡Mariano está! ¡No sigan derecho! ¡Mariano está! ¡Sí, está, está! ¡No se le robó! ¡El que no arrancó, chico! ¡Sí arrancó! ¡No manda! Hay uno que atarda en arrancar eso, lo que quiero decir. ¡Los míos y chico! ¡Me tocó un punta mía, parece! ¡Che, está bueno el auto! Parece una araña. ¡Para este! ¡Lo tengo que poco de ver bueno! ¡Chico! ¡Amigo, me encanta! ¡Chico! ¡Chico! ¡Aprender a jugar en los autos así en rápido! ¡Qué bronca! ¡Mirá esto, que no saben el mapa si hablan por cualquier lado! ¡Sos una basura, Fede! ¿Qué saben manejar? ¡No, me chocan a mí que voy pasando, loco! ¡Qué bronca! ¡Toby, tranquilo! ¡Dale! decime que esta el clip de cuando fio malo chocan titanic amigo dobla muy raro igual mano a mano no para para que si no va a ir marco que buena pila mamita no pero cuando me electrocutaron ustedes no ahora te la paso y si ya te explotaba pancho bueno porque te toca la bomba y te hace 360 el auto el atajito es la parte que mas se me complica voy las pelotas las pasa por abajo buenisimo igual los aceites no te matan en esta dios a mi me dejan dando vueltas como los esquivas? Dami que tenes? ay Dami menos a ella tengo todo si señor no no te das cuenta? nooo mira vos no colo sos desestable no Damián Damián no viene a segundo no no Bruno nooo bien Bruno bien quien tiró ese de acá a bailar colo basura salí de acá no Mariano no siiii no 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 tomatela como me robaron? ya perdí el balón de oro ya perdí el balón de oro lo que hizo Bruno en esta carrera fue lo mejor que vi su amigo arru2 los bestias fue la toqueada Max colo sali de acá y se estaba arriba de abajo no venia de atrás venia séptimo chagón tomatela colo quien te conoce? cuantas copas tenes? jajaja tengo una jajaja 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 que que? pancho sumo? pancho tiene un punto jajajaja la que te hicieron gas la que te hicieron gas jajaja La pancha me dijo que no pierde mucho de... La que te hicieron, Gasty Andale, Fede No, 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 no Ahora... Como tenés esa foto en Discord Porque nunca puse una foto y vi la primera que encontré y la puse Che, Marian, ahora le dice Gasty a... De Gaston a Gasty Después... Gastoncito No, no, no Después... ¿Qué es esto? ¡Un barco! ¡Un barco de Donald! ¿Qué es esto? Se frenó Se frenó, puso electricidad y siguió Y otro más Me toqué con la pared Me dejaron el último Elen, bailen Me dejaron el último No... Y tiró... ¡Chau, tome! Lo tuyo, estefa es tremendo Te escucho siempre y siempre te tiro Te aseguro que no vas a... El máximo va a tirar un misil ¿Pues estamos jugando al... ¿Un barquito o qué? No, un barquito Llama Que no me sube la rampa esa que baja Que me tira la flecha broma No, amigo ¿Qué haces? No me... No me sube la rampa que baja Dijo La rampa que te... Amigo, misiles te hacen ir a Narnia Chau, a mí me tiraron un misil Y como que agarró un biol Amigo, todos tienen misiles, ¿qué pasa? Sí, no sé... Gente, ¿me permiten dar la noticia del día? ¿Qué? ¿Estás tu campeón? No, Mauri va a estar como por 70 o 80 metros ¡Ah! ¡Míralo, Mauri! Capaz que le tocó el cheat ¿Mauri está en Discord? Dicen que Mauri ya es mejor que Tommy Gente, pídame suerte hoy, usó pila Creo que ya te mufaron, pero... Te dieron tiempo y todo No, ¿qué le pasa con la pila a este bicharraco? No tiren, no tiren, no tiren No tiren, no tiren ¿Pero qué tiene todo el mundo? ¿Cuál es? No te hice nada, pero... ¿Viste que tiene todo? Me está... No... No, Maxi, perdón Me choqué, es un barquito pedorro este Esa, supuestamente... Tengo que probar el Titanic en alguna zona de agua, mío Que es lo que anda Enzo capaz que gana acá ¿Qué va a ganar? Enzo, pasó a cuarto, gente, eh Ojalá que me toque a mí Pero, ¿a quién le gano? A Tato, ¿no? Uhhh, Tato te dijo algo No, 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 pensé que había sido alguien más fácil Me han tirado 70 cohetes fácil esta carrera A mí también, creo que 20, por lo menos, sí Si les toco una bomba, desinstalen el juego Me jugué más rápido Pará que paro, porque tengo que desinstalar No, no, es imposible No te hizo nada, Mario Chau, chicos, me toco una bomba, tengo que desinstalar Estrella no la recomiendo Me chocó solo Jugamos Revol, pero cada bomba desinstalar Pará, Dami, pará con los cohetes No tiré, no tiré, no tiré Era macho Pero cada bomba me reinicia el directo Con fuerza, mira Jugado, jugado, andale, dale Ya Tommy con electricidad, ya Tommy con electricidad adelante Si, 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 lo mufé intelectualmente porque digo Digo que me saca un montón Y cuando pensé eso dije no, no digo No tiré, Tommy Se chocó Lo chocaste, lo mufaste, Marco Mauri, por favor Callate Uy, la pelota volvió hacia mí Si, mal, te chocó atrás despacito Ya llegamos, Mauri, tranquilo Felicitas, no, Feli, dejalo ganar No, no Nah, Tommy, dejate de joder, sos una mentira Sos una mentira, Tommy Che, la última vuelta siempre la corro bien Bien Grande, Feli, grande Mauri Voy a flotar, voy a flotar en la última curva, mirá No, Maxi, como te bajó, Omar Gracias, Fede, sos buen tío Gracias, Fede Gracias, Fede, cacajo Si, Bonsi, tomamos A casa, Dami Me choqué, me choqué por mirarte a vos Está bueno el poste, Dami Evan, acá que saquen la foto Si, si, si Miralo a Mauri, felicidades por la primer carrera, Mauri Aba Mauri Mauri, Arias Gasly Che, no solo eso París Sino que los dos quedaron primero Si, Mariano Si, pero Maxi y Dami están terminando primero, segundo, segundo, tercero Listo, Fede Sentimos sexto Igual, Fede Fede la estás rompiendo igual Andale nomás Che, Mariano Che, Mariano, vos ganaste alguna carrera así, la de Mushroom No, 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 no Si, en Doru Play me ganó No, 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 no No, no, no Toneladas y toneladas, dijo Siete campeonatos Cuatro de hoy Si salgo a mi... No, 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 no Este es el de los Simpsons Hit y Runt No, 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 se juega Se juega, fantasma Se juega Uy, que es el... Esta es la camioneta que tenés que chocar en los Simpsons, si De que... este auto... La cambra de negro La cambra de negro No sé No, está bueno, está bueno A mí todos los que tienen cosas colgando arriba me dan cosas que van lento Mauri es un cazafantasma literal Ehh, estas son las ambulancias que van a durar para Mariana No, pígame, no Tranqui, pígame ¿Qué onda con eso? No, no No, no Uno que tenía una bomba y no me la pasó Eh, pasa por abajo el auto eso Pero yo no estoy regaqueado ¿Sabes si te arranca la araña, chaval? No Creo que sí, chaval Bueno, me explotó la bomba, no me hizo absolutamente nada Si Maxi no estuviera adelante, ya bajó el 3 ¡No, Maxi! Maxi electrocutó a todo, menos a Marco y a mí No tengo la pinta a Marco No, Fede No, Fede No, Fede Me tiró, chaval Me dejó un Che, no toca Tendría que tocar un auto super super extra mega rápido No, Fiamma, por favor Fiamma, que bien que le hizo Fiamma ¡No! Increíble lo de Estefa Lo tocó a Maxi Lo electrocutó y se salió a todo Autogotate, autogotate Autogotate ¿En Fórmula Z para esta pista hubiese estado? Imaginá un super este guay en Fórmula Z, chaval Todo Fórmula Z ¿Quién va adelante, Estefa? Dura 20 vueltas, 20 segundos No, Fede Gracias, Fede Me sirvió Me bajás a mí, Gil Y sí No, no, no ¿Qué? Te caíste solo No, que es solo, salame ¡Solo tiene nada! Madre m... O sea, tiré, pero no te pegó No hay chance de que caiga parado este auto No hay chance La ley de la gravedad no está de su lado No, es más... Es más alto que ancho No, ¿quién sigue? No, ¿quién sigue? Si te das vuelta la araña... Che, Maxi, ¿cómo estamos quinto y cuarto? Ni idea No sé por qué voy tercero si estoy corriendo horriblemente mal Siento que si dobla se da vuelta Si te das... Si te das vuelta te lleva la araña ¡No! A este no le permiten andar por la ruta Corré derecho, corre derecho Corré derecho que no te da vuelta Mi auto no lo dejan andar por la ruta No, Marcos Uy, Pancho, lo vi que la hizo Está infumable con la electricidad No, Pancho La vuelta 3 No, la 4 Yo le decí que terminaba No, Marcos No, la... ¿Qué? Lo censuro disco Lo censuro disco Lo censuro disco, ¿no? Las buenas fortunas, hijo Sí, es verdad Las buenas cualidades Que hay que imitar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La burguesía ¿Quién va ganando? ¿Pedé? No, va Tommy Tommy a 120 ¡Pancho! 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 ¡Pancho agarra un rayito falso! Ah, Tommy correo, perfecto Y no se enteró de todo lo que pasó Ah, la verdad que fue una carrera muy simple ¡Míralo a Tato! Bien, Estefa, ¿cómo te odio Estefa? No, sí, sí, sí ¡Muy bien! ¡Decime que le gano a Fede! ¡Decime que le gano a Fede! ¡Decime que le gano a Fede! ¡Me ganaste, me ganaste, me ganaste! ¡Ay, menos mal! Llegamos a terminar mañana Llegamos a terminar mañana Llegamos a terminar mañana Llegamos a terminar mañana No, se me da que todo Nada, Mariano ¿Qué pasa? ¿Ambungoceros? ¿Me escuchan? Hola, hola Toto 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 ¿Listo? Listo, listo Toto Toto Lo estoy asumbrando hace rato Toto Toto ¡Para, para, para! Ped by weirdos Puede Bueno, igual este auto seguro era malo ¿Lindro era malo? Biberto Lo Arrancala para ver ¿Qué onda? Arrancala para ver qué onda ¿Ya veo que levanta doscientos? ¿El negro o el soabsorio? Este de transporte Me tocó el negro, el soabsorio Eh medio lento A ver la velocidad directive Visá, Marian, cuando estés. Vale. ¿Dónde? Che, hoy voy a estar loco, te vio molado. Estaba lindo para este mapa, la auto. Ría, Marco, nos la regresaron. Che, tiene que hacer una vuelta. Estés a teleporteando su tele. Ahí entro, ahí entro. Ah, Tommy, Tommy, sos una basofia. ¿Qué niña llegó a tocar? Bueno, pero me la ve a venir. Ya se la agarraste. ¡Oh, no! Esto es re difícil. Te veo la vamos a contar con esto. Bueno, vamos a mover a Tato, campeón. A ver. ¡Nooo! ¿Qué es esto? Lo cambio, lo cambio. ¡Ring! ¡No, no, no! ¡No se cambia, no! ¡No se cambia, papi! ¡Míralo a Tommy, una lancha tiene! Hay uno que está hablando que no sé lo que dice, chicos. Eh, pero Tommy tiene otro auto. No, no, no. Este es fácil. Tommy es el chitiano, Tommy. Fiamat tiene el mismo. Eh, Mauri es el chit, eh. Mauri es el chit. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Chabón! Mi auto tiene la publicidad de Axe. Del perfume Axe. Nada que ver. ¡Otra vez! ¡Otra vez, multipod terminado! ¡Chabón! ¡Córranla, córranla! Porque... ¡Dos veces! ¿Qué será, mijo? ¡No, se respawnea! ¡Se respawnea, eh! ¡No, no! ¡Arranquen, arranquen! Un rescount, no. Un reset por jugador. Dijo que jueguen. ¡Jueguen, jueguen! Claro, un reset por jugador, chabón. No, no vamos a... La doctrina escalzo, Tommy, ¿no? Es como Gallardo hablando mal de boca. Lo escuchaste, Marion, ¿no? Mis honores para... No, pero a Tommy le reiniciamos cuatro veces. Terminaron todo reenojado y al final no jugó. ¡Buaaaah! ¿Qué no? Fiamma, se estaba jugando la pelotita de toda la vuelta y se va. Maxi, la que te dice fue la... ¡Es que salta esto! ¡Es que salta de puente! ¡Salta de puente! Sí, ¿no? No sé si llegamos, Pancho, ¿tabito? Ya hay mis honores para el que se arriesga a intentar hacer el truquito. Ah, no, no. No, yo intenté llegar y nadie me será. ¡Ah, la bomba le hace menos que al sur, chabón! ¿Qué onda? ¿Tiro eso para atrás? ¡Ey! No. ¿Quién era el que estaba ahí...? ¡Míralo a Fiamma! 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 ¡Me tenés que ayudar a mí, no! ¡Míralo a Fiamma! ¡Míralo a Fiamma! No, tengo que decirle Bebo al otro porque... Voy a... Voy a... Voy a Estefa y a Estefa nuevo... Estefa. A Bebo y a... Oh, y Bebo anda a Mariano. No leo nada de lo que dice Mariano. ¿Se entiende? ¿Este es la letra en amarillo? Ah, no sé, a mí me parece en amarillo. El color taca. Vos lo me la... Justo me hiciste como en la costa. Marco dice todo a la mitad. A ver... Repiente todo lo que va a decir. No, pero... Me tiraste el saque a bailar y como... Soy como el animal que tiene sistema de defensa automático. Disparo. ¿Qué mapa pedorro que parece así Wario? Sí, malo. Me parece muy malo. Eh, el salto ese... Ay, amigo, que no lo hacen... El casete en dos altos, pero realmente es un... Basta, Pancho, basta. Tengo ilusiones de torneo, te digo. La vuelta 1.27, una lentitud. Yo 1.33. No. Decirle preguntarle a los dos, no sabe. Decirle a uno es al de este calle, que si no va a jugar con nosotros, no se cae. No, Mauri, está en tu... Le dice Gastón, ¿escuchaste? Bueno. ¿Qué? Colo, ¿qué? ¿No te hizo efecto? Estefa, sos un estúpido. ¿Qué? Chau, tres vueltas que me chocan, no sé cómo haces. Buenísimo. Pero... Estefa, a mí no. Estefa, a mí no. Sos bongo. ¡Esta, recién es la tercera vuelta! ¡Esta! ¡Sí! Ya tendríamos jugando la de oro, chabón. ¿La de oro cuál es? No, aleatoria con... Jugamos con el auto normal en la de oro, por favor. La de oro dame. Me parece que jugamos 10 o llegamos ni a palo por algo. Sí, nada. La de oro me va a parecer una velocidad tremenda. No, no, María, no falta tanto. Siempre terminamos como a la 1. Hoy es viernes, papá, no pasa nada. Claro, mañana no se labura. Si fuera... El domingo ni a palo. No, el domingo no, pero hoy es viernes, no pasa nada. Acá no pasa nadie, dice. El cancerbero. Ché, no termino más la vuelta. No, yo me... Yo me estoy durmiendo, amigo. O sea... Uy, Tommy, qué mal le pasa con el aceite, eh. ¿Qué vieron que me cambió el color de lo que escribo? No. A ver cómo... Entraste y saliste. No. No. Sí. A ver si se le cortó a internet. No termina todavía, falta una. Falta una vuelta. Tommy, ¿quién va primero? Fede. Seguro que ese era un rayo trucho, ¿no? Bajalo a Marco, Estefa. Bajalo a Marco, Estefa. Bajalo a Marco, Estefa. Otra vez no tiene nada, John. ¿Por qué tengo la publicidad de Axe? ¿Existía en este año? ¿O la hicieron después de la skin? No, es una skin, esto sí. La mayoría de los autos ni estaban en esto. Los mismos chicos de la comunidad los hacen, John. Ay, se llama... Se estoy agarrando bronca, Fema. Ya lo vamos a agarrar de la comunidad. Y se me ríe la desgraciada de aquí. O ir a pantas, sí. Ay, Dios. Por tener a Marcos atrás, voy sexto. Si no tuviera a Marcos atrás, estaría tercero. ¿Pero qué otro tenés vos, también blanco? No, uno como marrón con una línea blanca. Tal cual, Colo, tal cual. Cuando tenés a Marcos atrás, te arrastran a cualquier lado. Por eso cuando estoy atrás de Marcos le tiro sin pensarlo. Sí, no, no. A Marcos lo querés pasar y querés olvidarte de que hiciste. Yo te digo que no se la hice fácil. A Marcos le tiré de todo. Con Pancho y con Marco me pasa a mí. Yo los veo a los dos y quiero pasarlos porque... No solo le pasé la bomba, sino que lo pasé y le dejé rayitos falsos para que se lo coma y se lo comió. Hay rayitos falsos en esta carrera, pobre. ¿Dónde está la publicidad de Axel? En el techo, fijate. El alnerón. Es verdad, es verdad. No, en el capó. ¡Llega Maxi! ¡Llega Maxi! ¡Llega Maxi! ¡Llega Maxi! Llega Toro. Ahí está. Pancho. Y último. Se le explotó el papu a Mauri. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos? Digo, capaz que llevan cinco. ¿O vamos a jugar? No, juguemos, juguemos. ¡Por Dios! Ya está, yo noté. Te siento que vos no se lo te sientes. ¡Dios mío! Ya está, Fede. Ok. Uh, no asomó Marco. ¿Cómo lo bajaron? El colo. ¡High touch! No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no! El auto del predator. Polémico. Polémico. ¡Mi auto, chicos! Pinta lentísimo. Pinta lentísimo. Uno rápido, por favor. Ya veo que arranca y aparecemos en la pared lo rápido que es. No vale pasar de primera. ¡Se va a tener que transportar! ¡No! Ah, está bueno, está bueno. ¿Sabes de cuando jugaban? ¿Querías ver el TC? Ah, está buenísimo. Las categorías anteriores. Gente. Antes de quedarse en el pasto. No sé. Sí, sí. Se llama... Al F4. Sí, está bueno el auto. Las categorías de auto que son todo el mismo auto. Mono... Monomarca. O sea, Monomarca. Un mismo de la costa. Está bien, Polo, está bien. ¿Qué hice? Tienen 15 años. ¿No vieron una torre gemela caerse? Polo, ahí me preguntan. ¿Qué estabas haciendo, Mariano? Cuando se casó en la torre gemela. Polo, tenía una torre gemela que la tenía, Polo. No tuviste infancia. No tuve idea. Yo tenía dos años. Dos años tenía. Me acuerdo de verla que yo caer. ¿Qué estabas allá? ¿Cuánto años tenés? ¿Abuelo? Y Gonza estaba con la mamadera. Me encanta que el colo se pone el papel de abuelo. Tipo, no es que lo disimule. No, no, le gusta, eh. A él le gusta, tipo. En la fiesta hace lo mismo. En la fiesta hace lo mismo. En la segunda guerra mundial. Y le reñando el tío a Jovem. Aguante la segunda guerra mundial. Este paso yo, este paso yo. Falta que el día que el abuelo fue a la reina Valera o algo así, viste. Tommy se ríe y es más viejo que él. Sí. Es el único casado, o sea. No, igual yo dije... No, Mauri también te haces. Yo dije que... Me crearon en el centro jubilado, tío. El siguiente es el coro, igual. No, fuiste a una guardería. Fuiste a hacer un laburo en la casa de un matrimonio de 70 años. Y estábamos escuchando la música que nos gustaba. Ah, que nos gustaba. Rock viejo. Igual. Que mala, que mala, que mala. Que vienes a buscar a mí. Ya es tarde. Dale, chabón. Dejame moverme, por favor. Estoy jugando la carrera más fácil de mi vida. Dejame alcanzar a los otros, Tato, por dios. La bomba no te da vuelta, viste. No te muevas, viejo. Ay, se me hace el castazo. Pero vamos a alcanzarlo, no nos chacen. Un gas, tenés gases. Nooo. Uy, qué sudorco. Rijo, la bomba me volteó como loco. Pará, Estefa. Estefa... Estefa se esta ganando el puesto del toqueador numero uno Amigo, Estefa esta al lado de mi No, yo no lo puedo creer Pero vos sabe que a mi Estefa no me hace nada, es contra ustedes Pero no se porque toca No, osea, es malo jugando, pero... Uh, tenemos el sorteo de cuartos hoy Tomi, te quiero a vos, Tomi A vos o a Gonza quiero agarrar Agarrate Catalina Mirá que te pongo Spagall 3 Mirá que que? Te pongo Spagall 3 Que mapa era, no? Amigo, tengo la leve sensación de que Pancho esta muteado No! Maggi te juro que pensé que era la ultima curva Pero, te lo juro, igual viene a 200 metros de atrás Che, me quedo un costadito que no me cuenta la carrera nunca Che, quien va primero? Masi No se, pero entre otros, Estefa se pelea en el premio del... Tomi tonto, Tomi tonto Creo que... Pensé que era el día de una vuelta Es uno de los peores insultos de este puente Estefa me tiró y me golpeó a mi mismo No, no, los dos Estefas son infumables No, te tiré misiles pero no te hicieron nada, chabón No, me frené y no me pegaron No te pegó ninguno Te lo guardás para la ultima curva ese... Ya, vos viste eso, Pancho Obvio Pancho, vos viste eso Te estás muteado, Pancho, pero me quiero morir No, 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 no No, no Que gato que... ¿Tenías electricidad? Si, pero nunca, nunca me sale No, no Si, pues te la tiré en la curva a propósito Supuse que algo ibas a tener Toda la carrera quinto Para que le tire un cohete a Bruno Vuelva hacia mi el cohete Igual Papá no me arruinaste la vida, Pancho, me arruinaste la vida No, no La jugaste para Kono Me tocó la pelota, chabón ¿Qué te hago con la pelota? Te la paso Tato me paso No, Tato No, Tato Kolo, Kolo Apareciste ahí Che, Marian, lo que te pasó fue muy gracioso Si, chabón No, lo de Tato está Vos lo viste, Pancho Lo que le pasó a Marian Le di un culo a alguien Tato Volvió, pero volvió solo No Ya está, Fede Che, a ver ¿No te entró? ¿No te entró? Vamos, no vengo Bueno, voy a decir algo Paso los puntos en la 10, en la 15, en la 18 y la 19 Que venganza Mandé la foto a otro grupo ¿Quién? La cosa que tenés que ir equipando No, vos sabés que lo mandaste a un grupo donde querés mandar los kills No, 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 no Es para que le pregunten Claro, para que le pregunten, de No, no mandaría eso, escucha No, no, lo dieron Un cara abajo Le quité la última Es un repiliano Es un repiliano Un sapo Es un repiliano Es un repiliano ¿Viste? Tomi, ¿viste el Citroën? ¿El Citroën ese viejo? Ah, está bueno igual Rola bastante Rola, Rola Rola, Rola Rola, Rola, Rola Oh, no, no, no Chau, Cole Por fin de la pelota No, no, me la corté No me tiré, que tengo una bomba Hola, Tema Fue... Fue Panchín No, tengo la bomba No, 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 no Oye, le tiré un juguete a Fe y lo vacé pa' ver No, 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 no No, Tato es un ceño, yao Igual ahora, bueno Pero me chucás y le hiciste todo, güey Dejá de hablar, Gonza Dejá de hablar, Gonza Ah, de Gonza still Respaunión en el aceite Yo no te lo puedo creer, güey Lo que le jade pasar Lo viste, chabón No, Bruno Uy, Bruno, lo bajaste a Maxi Perdóname, pero te tengo que tirar un... Eh, ¿Usaka bailar? No, Dami, que bollo No, que bollo Dami No, Tato ¿Alguno usó la pila en la recta? Es difícil de usar No le fue bien, me parece Damián, Damián lo frenó No, yo no lo frené ¿Vos tiraste la gumbucha? El que tiró la gumbucha Me mató Chabón, yo vi a Dami que tiró como 3 botas Me sonfé contra el techo de arriba No, Tato, jugá Seguro que agarre las 3 No, esto tiene pinta de que se re da vuelta con las 3 Ay, Dios mío, estoy sin miedo cuando dobló Siento que nos toqué demasiado, chicos Uy, 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 como manejé el Aceitovich Bruno, ¿qué vas? Eh, séptimo Pero está Maxi y Damián con un novio hacia mi persona Si, te haría la pila Te haría la pila Con Bruno no tengo ningún problema Oh, gracias Mataste a Marco, Bruno Yo no puedo decir lo mismo Murió, falleció Víjame, atajá Víjame No, mi, te tengo mucha bronca ahora No, mi, te tengo mucha bronca ahora No, mi, te tengo mucha bronca ahora No, mi, te tengo mucha bronca No, mi, te tengo mucha bronca No, mi, te tengo mucha bronca Hola Tato, correte que le tiro Llega, Roll Eh, no, cari Que hace, que hace No, este fue Le tiro Le tiro Le tirale, le tirale Le tirale, le tirale Ahí está, aquí está tu casa, Tommy Oh, no, no, no No, no, tranqui, tranqui No, 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 no Sigue estando ahí Pancho, el primero 150 metros también O sea Ahí está acá Bueno, el colo voló Viste vos, eh Viste también Bien, Maxi Bien, Maxi Lo dormiste El colo, pero a otro universo Si, si Me toca la boca Tengo que juntar las gemas del infinito Pa' borrarlo otra vez ¿Qué quedaste? No, 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 no Yo soy inevitable Yo soy Tommy No, no Yo soy Tommy No, yo soy Tommy No, no la contrás Que te puta la voz No, 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 no Uy, ¿quién tiró un saque al revés? Bruno Yo estaba mirando para atrás y me frené No Miro para adelante y te daba vos Ya me lo suelto Ya me sacaron de la pista con botón de ese A 200 metros, Pancho Maxi, si te corres lo bajo a Tommy Pancho, ya que ganaste, agarra la estrella Colo, vamos juntos y yo te ayudo Vas a ver que tengo algo que... Nooo, nooo ¿Puedes? Dale, igual si llegaste Ya como un partido, todo de entero Dígame Pancho, agarra la estrella o no Yo ni siquiera sabía que todavía... Nooo, Marcos Viste, Colo Ay, que porquería de mapa Fui segundo toda la partida y terminó ¿Qué? Perdón, Colo, estaba silenciado ¿Te sirvió? Sí, sí, sí Ahí no terminó la carrera, pero sirvió Bien, Maxi Bien, Maxi Tommy, no te ocurras penar porque me muero Me voy Muy bien, muy bien No, que fue esa mentira No lo sé Esperame A la foto ya la saqué No No Creo que con todos los saltos tienen que estar tanteando Ese cuarto puesto, medio mío, medio gol, más bueno Listo, listo Fede ¿Cuántas carreras vamos? Carrerón, Pancho, 11 Le tiré los puntos en el aire Digo los puntos acá Yo al principio le di una electricidad a Dami Pero no pensé Fede 54, Tommy 45 Joey Maxi 40 Marcos 39, Colo 25 Tato 21, Marian 13 Pancho 13, Estefa 7, Bruno 4 No Te bajemos Fede, que no gane Fede Nada más ¿Por qué? Este no dobla Este es rápido pero no dobla La revelación es Tommy Que gane Tommy, gente Que gane Tommy No dobla, puede ser que el auto no dobla No, que basura, que basura, madre Saguelo, yo te saqué la bomba Este es falado No, pero... O sea, iba él adelante de mío y me tiró una electricidad Si es como me siento yo y no puedo meterlo Como que yo usaré este auto No, mirá, mirá No tiene hidráulica esto No tiene hidráulica esto Es un Falcon Te saca unos brazos esto Unos dedos Unos dedos Unos dedos Toma, pasó Fede y dobló El movimiento que acabo de hacer iba a hacer No tiene sentido No sé quién metió ese Saca Bailar pero fue espectacular No tiene sentido que Marian esté primero No, toma, pasó Viene Fede, viene Fede, pará Unos dedos Unos dedos Unos dedos Son todos igual Cállelo a ese tarado No sé quién habla, es un maricón Lo llamamos Judas ahora No aguanta que le gane Pancho Eso es lo que pasa Y Pancho se fue hoy Gonzo y no tiene que ir a competir Y se aburrió No, Estefan Va Tommy 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 No, Marian, no Me comí la pelota, chabón Me dejaste contramar No, Marian, que haces ahí quieto ¿Marian? Perdón, Tato, no puedo ponerse Más puesto Me comí la pelota, chabón No sé quién dejó esa pelota en el medio del dinosaurio La sacaste barata igual Sí Sí, lo tuve que sentar a Tato Pancho, le estoy carriando Paso pista rápido, colo Listo Saqué la foto Ahí está listo, ok Vamos Tommy Vamos Tommy ¿Se me cerró o no? No, no se me cerró Se me cerró el juego No, se me cerró el juego Esperen, esperen, esperen Perdoname, pero Se me cerró el juego 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 Tirate los puntos ¿A quién se le salió? A mí, a mí, a mí Ah, ya tiraron los puntos Ah, ya tiraron los puntos Qué carajo Gonzo Vamos por la pista A ver... 8 puntos Mandala así, Fran Dejá de hablar, Gonza Cállelo, cállelo La que... La que vas a poner ahora Es la 13 Si Si, Kenzo Gonza, traidor Ah, mirá con quién está jugando a las mongas Ah... ¿Tú quién? Ah... Ah... Cantés, Crisio Cantés... Todos ahí estarán Todos ahí estarán Todos ahí estarán Todos ahí estarán Sí, 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 sí La mentira es a la voz, Gonza No tiene como una idea, Papu No tiene código No tiene código No tiene código Mirá, no No tiene código Mirá, no Mirá, no ¿Cómo anda a jugar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién está jugando? ¿A qué Instagram? No, no Yo estoy en un grupo Y vi que están jugando ahí Ah... Increíble, increíble ¿Es de otro lado? ¿No es de Marfata? ¿Puede ser? Sí, sí, de otro lado Ah... Me parecía Me parecía Bueno, para cerrar este libro Mauro Matías Sardes Es... Un pibe con código Gonzalo es... Un pibe con código Sí, no, no No es Icardi igual No, no lo traten de Icardi Ah, no es Icardi No, no Pero es... Igual si quiere lo es Si quiere lo es De Chaca Si quiere es Icardi Ah, ¿y este? ¿Qué auto salió? Uy, rapidísimo Uy, muy bueno, che Dale, Marian Dale, Marian Dale, Damian Casi No pueden toquear tanto Está yendo al revés, Damián Pero se va el cuerno esto Como solo te va el cuerno Papi Ay, amigo 60 copas, papi Buen Cuanta copas No, no ¿Cuándo fue que yo dije alguna vez De las copas y eso? Che, a poca velocidad No, ¿quién fue el auto? Che, muy buen auto, loco Por fin uno... Es horrible, Dami Acelerá, porque me pone nervioso Es horrible, esto no dobla Uh, levanta 90 Jueh Che, Marian, ¿en qué momento te saqué 150 metros, Marian? 27 veces, chabón Dije, no Ay, Dios, Estefa No, no, no Oh, bueno Ay, Dios No veo Estefa Estefa es el jugador más odiado Sí, lejos Sí No, no, no Pero yo lo de Estefa, chabón Fue mala mía O sea, lo de Estefa y lo de Estefa Y yo no puede ser Levanta la pieza así como la ves Levanta la pieza así como la ves Levanta la pieza así como la ves He divertido el auto este, eh Sí, amigo Ay, le agarre la mano Ay, Dios Ay, Estefa No, Estefa es el jugador más nefasto del juego Estefa, menos mal que tenía la pila porque yo te juro que te iba a buscar hasta mi mamá Va con electricidad chocándose todo el mundo Ay, era muy bueno Buena, vamos No, no, no No me gusta que el Colo esté primero Fue totalmente a reacción a mí Colo, dejá de carriarme, pará No, estoy fabulísimo Amigo, va a las chapas esta O es que este tipo se va a caerse más rápido, perdón No las chapas El que metió un misilazo, está ahí No, 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 no Fede, me arruinaste pero la carrera de demasiada forma difícil A mí esta carrera me lo arruinaron 5 veces pero no paran de chocarse todo Eh, y es fácil No, no, la parte de la trampa, imposible no, lo siguiente Che, no, no Che, es muy buena Che, es muy buena Che, llega más rápido, va más rápido con el SUV que todos esos, no? Sí, sí, sí Pero, ¿a qué? Algo para Super Speedway está buenísimo ¿Cómo se llama el auto? No sé Y yo llegué a 70 y pico Ah, entonces sí ¡Es horrible! No llegué a 60 No Ya te digo, eh Hay una parte que... No, Tomás ¿Cómo? ¿Cómo vas tan despacio? Jodete ¿No podés ir tan despacio con la electricidad teniendo gente inocente tras tuyo? No, ahí me pone un aceite en la cara Muy bien, Tomi Muy bien, Tomi Guarda a Maxi que anda el fantasma de Mauri O sea, ya meto vigente, meto una pila Bueno, en la madera de esa de la rampa imposible No, con la pila te transportaba más o menos Yo siempre paso para abajo por la rampa Tiene chance, por... No, 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 no No, no, no Es el mejor torneo Es el mejor torneo en la vida del colo No puede rapar tanto Y en la mía también Fede, ¿dónde estás haciendo? Si, mal ¿Qué? Sacame Pancho, por favor, gracias No... Pero, ¿qué hace? Me gustó, me gustó No, Estefa es un asco, chavón Estefa, 20.000 aceite si no... Ah, ahí tengo a lo arruiné, chavón Pobre Estefa Listo, Fede Juntaría firmas para sacarlo Estefa, te quique Fede, vos me sacás mi firma Eh... Ya no puedo usar esa, ya la usé Pero la usaría también Está para un Nova Está para un Nova ¿Ele Libra? Dami, me va un cunca y culo un sure Con tal de no manejar esta cosa Quiero un Nova, quiero un Nova No, Estefano primero ¿Qué significa eso? ¡Oh! Avísenle ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pará, Estefano, por Dios No, no ¡Se quedan dos ahí! ¡Ah, increíble! Bruno, me llevaste de calecita Nos agarraron la Maxi y ya miraron los últimos No, no, no Y ama ¡Ah! No, mirá el aceite ¿Por qué? ¿Por qué? No No, Fede Ay, Pancho Avísenle al otro El que va primero, no va primero Está... Ya termina la carrera ¿Por qué? Ya salió campeón Ya salió campeón Ya salió campeón Ya salió campeón No, si nos chocamos acá atrás No, Bruno No, Bruno Bruno No, Bruno Quiero mover Encima se quedó con la bomba Bruno Bruno, ¿te diste cuenta de que se me hubiesen hecho zafavada? No hubiese posado en esto Fui muy hippie a Bruno, pobre El colo se murió Ay, saldito Chocote de Bulborno No, Piaman No ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mariano Che, Pancho, lo que estamos acá ¿Hay posibilidad de llegar al séptimo? Yo no veo cuántos somos acá Técnicamente Aparentemente Porque está Tommy Adelante No, Piaman Por favor, alejate de mí Tato, ¿tenés posibilidad todavía? Bué, bué ¿Qué tal? Descancero Tenía que ser Bruno Ah, mirá quién tengo Vení, vení No, el Mauri se tiró un drift No, Kio Lo que me hizo Maxi Ay, no llego No puede ser que no llegue Por Dios No, Piaman No, Piaman Ay, dale Quedó bien ella, mero Guarda Maxi que hay un bot Se llama Estefa Hola, Tommy Hola, Tommy Ay, qué mentira que sos, Pancho Ay, lo que haces ahí, Estefa Pancho, esto es una mentira Dale, me falta una vuelta Dale, Bruno Dale, Bruno Ah, ¿tanto pasó? Chego Chego, ¿le puedo hacer una pregunta? Las dos de oro van con autofosta, ¿no? Sí, 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 sí Y algo en el panga Yo seguiría todo igual Así, con aleatorio y auto aleatorio Y vamos a jugar al culo Bueno dale, un día aleatorio El colo sumando Che, el colo está jugando desnudo Dios mío, lo que está haciendo Yo diría que la de oro sea un super pro aleatorio ¿Diez vueltas? ¿Diez vueltas? ¿Diez vueltas? ¿Una? Un super espigua aleatorio Y una normal aleatorio Ya está, Fede Una pista aleatoria con un auto La auto de la categoría super pro Igual Nadie habla del torneo que está haciendo Tommy Es increíble Tercero en la individual Sí, pero me... Eh, tercero ya Estás tercero, sí, te pasé Te pasé por nueve Dijo eso solo para hacerlo sentir mal en la luz Uy, qué buen auto que me toco Ah, la skin la... Sí, el negro con rojo, zarpado Maxi, Cole y Marian lo tienen Bien Bien Y Tommy Uuuu Y Bru Muy bonita Como que no concientice que íbamos a jugar esta pista Muy fácil de... de maniobra el auto Qué bien que agarre esto, che ¿Puedo reiniciar? No ¿Por? ¿Por qué no paro de caerme el agua, Dios? No, se da vuelta en la rampita No, no No, no No Sí, chabón Marco y Tommy se fueron No, chabón, Marco no sé Era para otro lado que tenía que doblar Sí, sí, pero vos no me permitiste doblar Pancho Este es el jugador No veo la de aceite, no veo la de aceite Ah, mirá, hay una estrella ahí No lo había visto Sí Yo también lo acabé de ver Pancho, te estaba esquivándolo así No, alguien metió una... No, se llama Fuiste vos No, no Lo que me acaba de hacer, te llama Bueno, voy tres a cien metros del coche Bien Hola Dale, Marco ¿Qué hacés, chabón? Último me dejaste con el reinicio Último Lo arruine, amigo No, Marco Vas a verlo ¿Cómo derrapan el agua? Qué auto pedorro, loco Dami Estuvo muy bueno cuando dijiste Bastante fácil de maniobrar Caíste al agua Sí, maniobro bien con el auto Pero no había ido al agua, papi No llego a sumar a esta carrera y estoy feliz Marian, perdóname, pero fue muy bueno No, no te perduro nada No, no, no te perduro nada Trece, Marian Estaba segundo y el chabón De ganada se le ocurre, no sé Ajarme A la palo Gracias ¿Quién va primero, Marco? ¿Fede? Te agradece Te agradece los reconocimientos Fede va primero dando vuelta la tabla, me parece O Mario, no sé, pobre Mario, perdón No sé qué le hicieron, pero lo reproduzcan No, pero en agua este auto es una caconia Uy, no lo agarré, mira Te digo que el atajo es un... Gracias Gama ¿O lo haces bien o te morís? No, no, no No, no No, pfff Había pasado tres y estaba agarré el atajo a Mal y estoy último de vuelta No, lo agarré mal de vuelta No, lo agarré mal de vuelta No, lo agarré mal de vuelta ¡No, Estefano! ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? No, qué suerte que tenés, Marcos Qué suerte que tenés Y alguna vez tengo que tener suerte Me parece que estés encima de la foto ¿Puedes estar aquí? Jajaja Encontraste un trozo No, no No, no No, no No, casi me mando un macanón de media No, Mariano me esperó Jajaja No, chabón, encima vas tepeándote Está todo laviado, vos No te ves en el mapa No, vos estabas laviado Mariano si se te sale Qué basura Fede, loco No él quiere que gane No puedo creer, estoy sumando Prefiere que gane yo antes que ganes vos, viste Sí, claro Estoy sumando amigo Poco decís lo bueno que yo estoy creando ¡Se cayó Fiamma! ¡Se cayó Fiamma! Fede sumé eh Ñ No, no, no... no, no... No, no , no, no... No, no, no... Sumo a Mauri, mira a Mauri ¡Vamos a Mauri! Chata, Fede ¿Qué sigue? Quedan 4 pistas, osea 5 con este Oh quiero que toque un super pro O el panga Oh ya sos el super pro chavos No, el panga tomatela El día que jugamos pisi con el panga No entraban en la cancha En eso me llego Este auto se re re va No, no se como hiciste para irte tanto igual Chao, se llama Ole Marian No, Tato Seguro que que Mauri a veces es intangible Y como que te deja pasar Está muy bueno para jugar acá Está bueno este auto, este auto sí está bueno Muy divertido este auto Guarda, 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 guarda No, Dami, sos una lacra Una lacra asquerosa Te liberé camino, Pancho No, en realidad me la electrocutaste No, te salté muy mal ahí la verdad No, Pulito, no me dejes ese aceite, colo Chao, Fede No, no me dejes ese aceite, colo No, Estefa, lo nuestro es imposible Ay, amigo, la cantidad de aceite que hay acá La dedico a Damián Ay, Tato No No puedo, amigo No puedo Y me dejes otro aceite, Tato No, 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 no No, me arruinaron, chaval, me arruinaron Me arruinaron, me arruinaron O sea, mira, me dejes que me cuenta que seguramente la está pasando bárbaro No Pero entrar ahí no es fácil Es otro nivel eso Es otro nivel Ay, Marquito, eso sí que es suerte Pará, pará Igual aprendan del colegio que tenemos acceso y nos quedamos acá Andar, pero no llegás a jugar este jueguito y te morís ¿Cómo? No llegás a jugar este jueguito y te morís Obvio, obvio Por Dios Yo vivo, vivo de esto, pienso todos los días en el trabajo en esto Amigo Tú podés creer que me creo Pienso en el balón de oro Pienso en el balón de oro Amigo, qué lástima que no hay clasificación tipo ranking No le entendí nada, Tommy Pensé que había dicho Marian, pero era Mauro No, Mauri, qué chabón Mauri, cuidado, por favor Tommy, bajalo, por el amor de Dios No ¿Por qué Maxi atrás? ¿Dónde está Maxi atrás? Ahí este Mauri, loco Chau, Maxi Chau, Maxi Che, hay una parte que te lleva el auto solo Ay, Dios, los aceites En el agua a mí me lleva solo Sí, ¿viste? Te lleva solo para la derecha No, no, la cambiaste y te dejaron este, papá Se vio en un edificio Listo Listo, listo Bueno, Tommy, seguís en la individual, eh Estás a 12 de Fede Miren, Miguel Bien, miren ¡Me encantó mi nombre! ¡Qué moloco! ¡Noo! ¡Quí moloco! ¡Quí moloco! ¡Quí moloco! ¡Quí moloco, mis juegas! ¡Este es de Enzo! Es una locura igual, eh. El Enzo es este. Si, si, si. Ah, no, no, no. Es una locura esto. No, no, no. Voy a representar bien a Enzo y voy a agarrar una de tristía ahora. Es rápido, es rápido. Rápido y furioso. Bien rapido. Ahora re mal. Llama, cuidado. Dame espacio, Llama. Dame espacio para volar. El que iba a último va primero. Eh, Tommy. Ese aceite que dejaste le va a quedar así. Hola. No, Estefa. Estefa, no por dios, no. No, pero era sobre Estefa, no era el hermano de Tommy. Si, es genial. No, era el otro, era el otro. No, era el otro, era el otro. Los dos son equivalentes, por dios. Es casi lo mismo, chaval. Eh, güey, es muy fácil subirse acá con esto a... Si, a mí, a mí. ¿Quién tiró al saque a bailar? ¿Quién tiró al saque a bailar? ¿Quién tiró al saque a bailar? Estefano. Mirá el aceite, berreta. Gracias, Fede. Me diste una empujoncita. No. ¡Pancho! ¡Uuuu! 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 ¡Ahhh! ¿Quién salió a guardar un poquito? ¡Nadie codo! ¡Por dios! ¡A dónde iba? ¡Uuuu! Voy a guardar esta carrera solo para... Che, está buena con este auto No sé qué, pero fue un cohete, no fue nada... Por lo cual está bien solo para arriba tanto, en vertical, viste, fue Uy, me subí a la grada, maté un montón de gente Ay, dami, no, dami, tenés mucha fuerza, este pibe La pelota, papi No, no me cobro la huevo Todavía no cayó Jaja ¿Qué me río? Sí, mi compañero Es pecado ¡Woohoo! ¡Luna! ¡Luna! ¡Luna vez en la vida! No, no llega Uy, le tiré uno saca a bailar cruzado No, a Estefa, no, a Estefa Ahí, a Estefa No, a Estefa, por favor, no No, a Estefa, por favor, no No, estoy atrás tuyo Bueno, carácter es lo que voy a hacer Uy, cabrón No, Marian, como te arruinó Fiam Evo, la estrella aquí la agarró La estrella aquí la agarró ¡Tírenla, por favor! ¡Tírenla, por favor! ¡Tírenla, por favor! Tenía la pila, tenía la pila ¡Sí, Tommy! ¡Tú, Tommy! ¡Tú, Tommy! ¡Tú, Tommy! ¡Tú, Tommy! Este es como que alcuna, amigo, no Escucha No sé, no sé qué dijo Tommy, pero ¡Gracias, Pancho! ¿Quién tiró la estrella? ¡No sé! ¡Dami, cuántos puntos tenés? ¡Dami, cuántos puntos tenés? ¡Dami, cuántos puntos tenés? ¡Dien, Marcito! ¡Weeeeee! ¿Qué quieres decir? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Venía 20 abajo ¿Cuántas piezas faltan? ¡Dos! ¡Tres! ¡Uf! ¡Ah, encima terminamos en Atlanta! ¡Dami! ¡Sinceramente! Iba a quinto Y pase a cuatro Eran cuatro rezagados Pensé que estaba quedando primero ¡No! ¡Sí! Pero de repente Quedamos O este auto es re difícil de usar Pero es el Riner ¡No! ¿Pero por qué te buscan ahí? ¡No, no! El Riner más rápido ¡No! Se ha vuelto el Riner rápido ¡Rapísimo! ¡No, es increíble! ¡Vamos! 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 Yo tengo contado 7 ¿Y sumaste 7? Tengo 79 Sí, igual puede ser que lo haya contado mal yo o después ganó Bueno, bueno, cuando termina el torneo citamos a un punto sumamos la foto ¿Tommy está tercero? Tommy 67, Tommy ¿Y yo cuarto, no? ¿Me saca 10 puntos? Sí ¡Uy! Este es super pro ¡Uy! Este auto está buenísimo Es parecido al camboll Este es igual al sobre, chabón, es una lancha ¡Uy! ¡El colo, no! No, no, no ¿Qué hace, chabón? No sé qué hace, no vale, no vale, ya me frené Mirá lo que estaba buenísimo, eh Aprovechá para colar el auto en el mismo país Mirá lo que estaba, estaba buenísimo Cautazo, estaba buenísimo, jugaba con esto Ah, tenés razón, pucho entrado Siento que volvió a volar Siento que volvió a jugar Amigo, lo que dobla este auto y lo que acelera No sé Sí, pero no se da vuelta fácil Mejor ¿Se da vuelta fácil o no se da vuelta fácil? No, no, no Se da vuelta fácil, creo Se llama que derrapa bastante ¿Cuándo llega? A 41, o sea, llega como al camboll ¿Dónde está el colo? ¿Dónde está el colo? MPH Dale, le pone No, le pone Lo tiene en misa, así que... No, le pone Listo, ya no se respawnea de vuelta por él Listo, ya no se respawnea de vuelta por él Ah, fíjame, me fue a mí No, fue lo que dijo Tommy No, fue lo que dijo Tommy No, fue lo que dijo Tommy Tommy Cove Fue una mentira, eh ¿Vos decís? A mí se que chiteó pota No, tanto Hay gente Llega a velocidad punta más que... Que alguna... Sí, igual Te aviso que no dobla mucho a velocidad punta Está bueno igual para jugar acá Llega a 45 Me parece más divertido que el anterior A mí a 70, o sea, hace gasto a 70, pero... Fede, vos lo tenés en millas por hora, pasalo kilómetro, por favor Yo te voy a ir al stream Yo sé Claro Salí, Fede, salíte y cambialo Eso Te lo pido por favor Uy, Tato, te mandaron a volar, yo no fui ¿Qué les cambia? No, no, pero... No, vos te cambia Si... No... No, pero Mariano dice que el otro día vio el stream y... Y él lo molestó Pero bueno, no es que Mariano, si... Y porque todos queremos ver la velocidad Claro Necesitamos ver si... Para ver si realmente no estás chiteado Claro Era la única manera de saber si estás chiteado Y no lo podemos ver Claro Yo quiero saber algún día si el auto de Mariano es más lento A mí sí Yo... yo creo que algo tengo No sé que será si se yo etiqueté Pero para mí... ¿Será que no pasa el cambio? ¿No pasás el cambio, Mariano? ¿Pusás el embrague? No, mano, el embrague lo aprendí el otro día Capaz que lo usa con freno de mano opuesto Una pregunta, Fede ¿Vos jugás con volante o... ¿Yo estoy? No, no Juega con el MAU, ¿no? No, claro, claro Juega con el MAU Juega con la plancha, Fede Me auto puse una voz Ah, no, lo puse con el teclado Pero tengo muchas cosas, ¿eh? Que las controlo del MAU Fede conecta la plancha Y con los movimientos de la plancha Mueve la voz Lo... lo más... Lo más raro que considero que tengo Es que tengo que frenar con el espacio Y voy para atrás, ¿no? Che, Fede, ¿no va a terminar más lejos? Puede ser, ¿eh? ¿Quién lo bajas, Fede? ¿Tomi? Estaba tercero, chabón Y todos estos dos comenzó, cara Vos, Fede, la querés para que choque Todos estos toscos Me gusta porque él le dice toscos a todos Pero él no es toscos No, él es... Él juega bien Él es el número uno El número uno Es una combinación de Hamilton con Schumacher Si, si Y Leclerc Y Leclerc, claro Y Verstapp Bueno, Fede, se define en Atlanta Estamos empatados, ¿no? Ah, bueno, con... Si termina sexto, sí Si termina sexto, sí Mira vos Mira vos ¿Qué es sano? ¿Ya vio que toca el cambol? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Casi, casi, casi Qué asco, venía a jugar Dale, Colo ¿Quién tiene que hablar con Gonzo? Pará, pará ¿Qué va a hacer este colo? Carrá con nosotros Una Among Us con el Gonzo ¿Vos sabés que sí? La estoy pensando, va y le mando un audio Sí, espere, fe Dice, perdoná Me equivoqué de nuevo Te mandé la foto otra vez Me equivoqué, te la mandé por privado Si no me querés contestar no pasa nada Si querés te hablo en dos minutos Te mando la otra foto de la carrera Ay, te mando la foto mía Uy, mira, mira Uh, juega Bataglia Pausa, pausa Igual ya está ¿Por qué? Ganaron también el máximo Sí Pero no está ¿No está el colo o sí está? Sí, arrancó, arrancó Y ahí se murió Maxi Está bueno el auto, está bueno Este se parece a un favor de él que tenía Me parece uno de Rally No sé, Mauri No, Mauri, somos Gil Ya está toqueando este Estefa Estefa es increíble Bueno, estamos acá Me dejaste el 13A vos también Pero si me chocaste vos, hermano Comportate Mano a mano una aleatoria No, no, no Ahí, ahí, ahí No, todo con la estrella Ninguno la agarró La agarró Pancho La agarró, la agarró Colo La agarró Colo No, la agarró Sí, el tema fue impresionante No, 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 no Ya soy yo Ay, por favor La estrella ni me hizo nada, chabón No, a mí tampoco De hecho, me hizo perder la... Eh, es que pasa como que el cule, tipo Nunca, nunca deja de frenar Maxi, si pasa Fede, bajalo, Maxi Ya me bajó una vez, dejá de llorar La agarró un trocante de la pila y la cosa y no te da nada Maury, ¿cómo ves el panorama? Eh, atrás de Maxi que está adelante, atrás de Maxi No, me toca la bomba, tenés una suerte Federico Merlo No, 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 no Por favor, Fiamma, no me tires, Fiamma, por favor No, no, ya salió campeón Decime que cae bien Decime que cae bien Mirá, tiene la pila, la basura Toma, aquí Qué suerte que tenés, loco Bien, Fiamma, bien Fiamma Bien bajando la pancha El cuerpazo que me metió El color primero Impecable, me sacó la cancha, chabón ¿Qué, te quedás atrás? No, Fede, la tercera La tercera fue Pero antes me metió un cuerpazo Ahí va, te doy la orden sin que la bajes Ahí está Ver uno, hermano, me arruinaste dos veces ya Ahí está bien, ahí está bien, perfecta Tomy, si te paso, ¿me vas a atirar? No, no tengo para tirar Otra bomba más, no, no, no ¿Qué se lleva? No, no Tomás, me respondiste todo Tomás, me respondiste todo No, 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 no Fiamma, Fiamma, Fiamma Sí No, me tiran a mí A mí, mierda, a mí Eh, el tirón se acabó el alto, yo no No, pero después lo choqué No, pero después lo choqué No, no, no No, no, no Marco, Marco estaba mirando atrás y no vio el aceite Agus dice que pasan los puntos Salí de acá Salí de acá Salí de acá No era que lo sacamos del cerdo Salí de acá Salí Salí de acá Salí de acá Salí de acá Salí de acá Salá de acá Sí los pasamos Si, lo pasamos Espérate Pero si incluyó. Ver los puntos y siempre los pasamos Espérate Pero los puntos de quien? Del equipo o el equipo? Si, si, escribir los puntos de todos chavón No escribe sende de nadie Solamente los primeros tres Ay... Gracias Marquito, compartimos el sentimiento Grande Tommy Che, miralo al colo Viene el colo, bien Si, pero mirá quien viene atrás Che, le mandaron la idea Pancho Vino a pasear el auto Los autos Che Mauricio Lo único que voy a decir Si, por favor Ah, estuvo bueno Estuvo bueno el torneo así Che, le gustó el torneo así, estuvo bueno Pancho, igual Pancho Con los puntos que hicieron El colo, Tato y Estefa Y otros Van a pedir jugar a hacerlo todos bien Encima Mauri Mauri ganó una carrera y después sumó un punto Solo, no hizo más nada Si, cuando ganamos dije ya está, ganamos Che, dos puntos más hice ¿Vamos una de oro? Che ¿Viene la de oro ahora? ¿Viene la de oro? Autos comunes Pistas aleatorias La respuesta de Mariano Bruno me encantó Pónganse todos sus autos Yo los dejo Yo voy a correr con el No, Fede, 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 pará Dale a Monk, ¿no? Fede, Fede Dijeron Super Speedway con autos aleatorios, creo Bueno, pero pará que tengo que poner 10 vueltas Autos aleatorios Che, hay que sortear también Los cuartos de final Picante, picante Colo decía Colo decía la cosa que se mete para eso No, tercero Ahora Ahora toca el sure, viste Lo más aleatorio del planeta Ahí, Among Aunque toque el sure, nos va a tocar a top Ahí está Che, terminamos temprano al final No, no es tan tarde Es verdad No, no, no Es verdad Lo que pasa es que empezaron a tocar autos rápido No, ¿qué es esto? No, el mouse Eso es como el panda, chaval Está bueno, está bueno Es como el panda Che, no se reinicia Hay uno que tiene una gallina y otro que tiene una calavera Che, está buena Cuidado, entonces vamos tranqui Bueno No, bueno No, no, lo chocaron Mauri no lo hace como ¿Qué te hacen así, tipo? No entiendo la necesidad de cruzarse No, no, Bruno, sos un asco Bruno, sos un asco Bruno, sos un asco No, Marco, ¿qué hace? No, Marco, ¿qué haces? No, Marco, qué haces No, Marco, qué haces Y después volvió para su cuerpo No, coño, ¿qué hace? Estaba jugando con un cuidado Y aparece uno con la electricidad No, po No, Fiama Sí, Mauri, Mauri está primero Es increíble No puede ser el token en tantas filas A mí no, Maxi Eso, Fede, eso Dale, va No, no, no Éramos amigos El uno se dio vuelta Éramos amigos Estoy buscando poderes Vení acá, vení acá Vení, Bruno Bruno, ahorita nosotros ya hacíamos No, no, no ¿Qué tenemos que hacer? Pefa, va a subir Nos tenemos que amigar Tranqui, Maxi Tranqui, Maxi No te voy a tirar ¿Me damos vuelta? Fede, ¿qué haces? No, sos un asco ¿Qué haces? Comera por Gil ahora Bueno, mi partida se va a dedicar a pasar a la gara a Tobi Bueno, ahora a Pancho Porque son Pancho Lo pasamos a Tobi si querés, pero no me va a hacer Pero estamos cuarto y tercero Qué basura Polo Polo, no me tire el buggy, te mato Es una electricidad tan grande Me encanta cuando se enoja a Tobi y se le corta al Discord Lo mutea, lo mutea al Discord a Tobi Bájenlo a Fede, que no sume Fede No, no lo puedo creer No, no te diga la mira esta vez Ahora, Friama No, está sumando Fede Me toca la batería por primera vez en la historia Dale, dale Están a 35 metros Pará, correte, correte No, lo odio a Pancho, lo detecta En todo mi corazón ¡Woohoo! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¿Qué hacía esta pelota de acá? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío No, me cortaron la pila La pila, pero me la cortaron justo No sé si o si No, 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 era la misma que seguía Che, te va Maxi No, ¿por qué viene Fede? Toma, Gil Eh, Maxi va primero Maxi ya ganó, está a 300 metros, Maxi Te va a quedar en el pillo Fede, ¿te acordás sabés que hiciste ganar a Pelusa? Que lleva como 300 metros arriba y viniste a bajarme nomás Si vengo sin agarrar una pila, vengo corriendo a dos por hora Y sí, sí, yo me asusto Yo la única batería que agarro, meto y era una estrella, no puedo creer Pancho, bájalo, Fede, Pancho Es la quinta bomba que tiene un poco que me toca ¿Quién está cerca de Fede? Pancho Pobre María, más tenés un Ah, Maxi me sacó una bolsa Eh, creo que sí pueden medir No, son una basura Ay, lo va a joder bien, lo va a joder bien Decime que se da vuelta, decime que se da vuelta Decime que se da vuelta Sí Acaba de derretar, pero así no estaría gritando mucho Sí, tirale Tato, bajalo, Tato, bajalo, dale Bajalo, Tato, bajalo Te bajó, solo hice absolutamente nada Pancho, ¿qué te comiste? ¿Te la hiciste? Sí No Dale, que me toque un buen poder Que me toque un buen poder Nooo Ah, pero si te tiras Uy, chabón, ¿por qué no? Bruno, ¿querés pasar bosta? Pero me tiran a mí Bruno, ¿querés pasar o qué onda? No, qué difícil, qué difícil que estuvo No, no me importa pasarte ¿Y jugamos otra en esta? No, no, no Juguemos una bien, una con auto bien Pancho Yo nunca jugué con el Nova, mira, mira qué rollo Bueno, es mapa aleatorio, Fede Pancho, por mí, por mí, por mí no te iba a hacer nada A mí no me interesaba Me decía, Marcos, frenate, le apuntás vos, le tirás vos y ganabas vos A mí no me importa A mí no me importa, yo se lo pongo por nada Si estabas al lado Estaba al lado mío, Damián Con intentar no perdemos nada No sé qué onda, pero se está cortando el Discord Enzo, si estás escuchando esto Se corta solo el Discord y no sé por qué, la verdad No sé por qué, la verdad A ver si arranca No, qué sé Si ya están todos Si, si estamos Si, 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 si Nooo Por qué reiniciaron De discord Pero era el NOVA amigo, no esta el NOVA Ay que lindo No, no, me siento Toretto Siento que el cambol es una porqueria ¿Qué te pasa? ¿Cuantos tornos ganaste con el cambol? Bastante Todo de equipo Gil De oro Esas de oro son mas falsas que... Che este auto es un lujo este auto No, mirá por donde me fue el auto Dale Marco, chabón, dejame jugar, por favor Ya me he perdido todo el reflejo el juego Perdona Mariano Che, siento que estoy jugando a una velocidad altisima Dale, me esta pasando lo mismo Parece que va a 100 FPS esto No, chabón No, chabón, el sure lo siento re duro Es que es re duro, parece Si, es duro ese auto Primero y saco 100 metros Marco, dejame jugar, te pido por favor ¿A donde vas primero, Pancho? ¿A donde vas primero, Pancho? No, estaba hablando por Fede Ah Digo, ya me estaban dando mal a mi Que malo que soy Oh, de vuelta lo mismo, me hacen Que asco Ay, Dios, Marco tanto le da una electricidad, ¿no? No, es impresionante Yo no fui Yo no fui, yo no fui Yo estoy redelante No, no, redelante El pastor en Mira, Marco está mucho más adelante que vos Es él No, no lo puedo creer No puede faltar Ay, casi lo agarro No Ay, Dios, es una basura esto Estoy esperando a él, me voy a dormir Maxieto no soy así, eh ¿Cómo? ¿Cómo voy a chocar ahí? No, 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 no Dale, Ceddy, ¿cómo me alcanzas tan rápido? Y si estás chocado Y estamos a 50 metros, tío Pancho, ¿no te lo agarraste? El sur hecho Qué bien ¿No te había pasado ya, Tato? No, yo no puedo creer ¿Qué? No te había pasado ya Sí, pero después te pase No te vi nunca Ahora sí Ahora sí me pasaste ¿Qué me dicen Virgil van Dijkham? ¿Qué? ¿Eh? Virgil ¿Qué me dicen Virgil van Dijkham? Virgil Claro Metí una temporada peleando el Balón de Oro ahí Casi lo gano Casi Era por abajo, Marquito Casi Ahí se merecía ganar el Balón de Oro La pregunta es si vos pero me... Bueno Pancho, estuve ahí Sí, de merecer... De merecer a ganar... Me choqué con una pared con este amor Preguntale a Riveri si estuvo cerca al Balón de Oro Uh, eso... El Balón de Oro Yñesta, papá Riveri se lo merecía más Parado por Dami quién es? ¿Qué? Tato dice Parado por Dami quién es? Tato, exacto Hace dos meses que no le deposito porque no está cumpliendo con sus labores ¿Bruno? ¿Bruno? Bruno, sí ¿Bruno? Me dio vuelta en todos lados, me dio vuelta Bruno trabaja en negro para mí Bruno todavía no lo blanquíe, no, no, no es nada oficial Bruno de la Centenario Lo tiene en el arreglo ese de... Estoy de prueba en realidad chicos Claro, está a los tres meses de prueba, Tato lo... A veces hoy vino el equipo conmigo para que vaya probando y eso Se va a dar tonto Después ya viene Che, este... Pancho, ¿estás lejos Maxi? Yo loco, no sé que le tengo que ir a la prueba Ay, pero... Tengo tensión entre los dos por todo Tenía la estresidad, Gil, y me tocó la bomba Bueno, Fede se fue a 150 metros No me estoy equivocando y no alcanzo a nadie, chabón O sea, no me estoy equivocando y no alcanzo a nadie Está costando Y le pasé la bomba, qué bien que me salió ¡Vamos! Pancho, ¿viste que está la estrella ahí? ¿Se puede jugar con el Nova en el torneo normal? Te pasé recién Ah, no, era Colo, era el Colo ¡Oh! No, era el Colo, el Colo creo que era la estrella Fue de... de Maxi, embargo ¿Qué? No, la agarré No, está a 20 A mí la vez me salió una vuelta, no te preocupes Ah, sí, sí Estaba esperando a Boba o Fiamma, pero estaban los dos a 100 metros Che, Colo, ¿te quieres chocar, por favor? Estoy jugando perfecto hace 3 vueltas y no le recorto No Che, lo que está pasando es que es medio complicado, ¿puede ser? Sí, es muy bueno el auto No, no me puedo chocar ahí, ahí no Demasiado bueno el auto, demasiado gran la mano No, no, es muy bueno pero... es muy rápido No, no me acostumbro No, no, otra vez Igual, el noveno puesto nos lleva 300 metros a mí, así ya Ah, olvídate Esto es por la paga de abierto Fede me sacó una vuelta A mí también A mí también vamos a sacar una vuelta y voy segundo Y voy a Tommy, tranquilo Me sacó una vuelta y estoy séptimo Bueno, Mariano, te estampaste el Ferrari Marquito, me choqué pero feo Sí, no, ya dejé de correr, me di cuenta de que, o sea, venía corriendo Toda la vuelta perfecta y no alcanzaba las 10 No, mía, aproveché a recortar la fe de que lo choqué No, lo tengo 200 Y estoy jugando bien No sé en qué momento he visto tanto ¿Yo? 90 ¿Te saqué la vuelta, Tato? Sí Es que me quedé banda de tiempo Suerte, Pancho, también Lo solo la tiene La tenía teniéndose bastante Encima me el choco No, Tato, me mandaste a Saturno ¿Qué te comiste? El... El... El rajito falso Ah, no Bruno, Bruno, frenate, Bruno Para, déjame que estoy choco, déjame que estoy choco Estoy detrás tuyo, pero se... Yo lo único que quiero es no quedar atrás del colo, así que voy a avanzar a lo que va a pasar Dami, si abajo, ¿cuándo me pagás? Marian, frenate, Marian, frenate Ay, Marian, te quería electrocutar una vez más Mirá, llegabas a ver de que estabas vos atrás Me daba vuelta y te tiraba el saque a bailar No me importaba la... Me daba un saque a bailar guardador Si me sigo, en serio Me daba vuelta y te lo tiraba Bueno, voy a transmitir para el sorteo Dale Ah, no, me saco este colo, loco Colo, colo, decí la cosa que está el sorteo Pero déjame terminar la carrera No, déjame terminar la carrera Vengo corriendo como un campeón, tío Ya me fui a jugar al guarda estándar, padre ¿Amaun? Andá viendo el server de Andamon No vemos, chicos, buena noche No vemos, Bruno No vemos, Bruno Que descanses Bueno, ya estoy en vivo Termino mi laburo en las pistas Ahora vamos a laburar la nave ¿Qué? ¿Qué? Sí Maxi, Maxi ¿Está Cotto por ahí? Le quiero decir algo Eso Uy, se escuchó doble Maxi, decíle a Cotto que se descarga el War Thunder Hola Hola, ¿se encuentra el señor Federico? Eh, 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 eh Está doble, está doble Eh, 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 eh No me quede Un ¡Grande! ¡Grande, Mauri! ¡Grande, Mauri! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos, Mauri! ¡Saludos, Mauri! ¡Saludos, Mauri! ¡Vamos por ahí, Mauri! ¡Vamos por ahí, Mauri! ¡Vamos por ahí, Mauri! Voy a poner color en mi clasificación Estefano, ¿no? Llega más mensajes que yo en el chat que yo en el chat hace 6 meses Se escucha doble Ah, se escucha doble porque estoy en la transmisión de Damián Con razón Con razón, razón, razón Me boté en la transmisión de Damián ¿Estás transmitiendo el Discord, sos Salame? ¿Qué? Salame, 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 Salame ¿Qué? Poné transmitir abajo que te aparece el script Ahí apareció En la página Pero estabas transmitiendo Discord, Salame Ahí está, ahora sí, Salame, Salame ¿Cómo quedó? Puse que clasificó a Nahuel Nada que ver, pará La bebecita Pele 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 ¿Ya está? Ya está, clasificó en agua. Bueno, va. ¡Uy, la musiquita! ¿Por qué dos? Dos premios nomás. Bajale un toque de volumen también. Pero no, ponés sorteo en pareja, claro. Bajale vos, Marco. Le podés bajar. ¿Qué onda? Uy, amigo, lo subo al máximo y se satura hasta las nubes. Sí, sí, es genial. Parecen los autos a mí. ¿No lo escuchan? ¿No escuchan mis parlantes? No. ¿Sabés que sale ese Gonza? No, ese Tomienzo. Tomienzo. ¿Ya pasaron el código? No, pónganle a alguien. Yo la verdad no sé. La verdad no sé quién quiero que me toque. Es muy parejo. No sé, porque sé que todos la van a vivir encima. Que la van a practicar y no importa el nivel. Tipo, con lo que lo practiquen vamos a quedar igualados. No. 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 No de nuevo, decía. Otra vez, otra vez. No, 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 no. Otra vez, papapipa. Otra vez, dame a practicar con el Sure. No. Dami con el Sure. Dami con el Sure. Vamos, Dami. Wario Memories. Vamos a la pista. ¿Quién salió primero? Wario Memories. Que gana de inchor, Dami. Que gana de inchor. Dami, que gana de inchor. Dami, decime quién salió primero y qué pista juegan. Yo salí primero. Acá tengo las pistas que sobraron del otro día. Yo voy a llevar la escalada que la tengo acá desde las 3 de la tarde, más o menos. Mientras no toque Penny Razor Hardware, soy feliz. Tengo que sortear 3. Mirá, yo te encanto la pista. Va a tocar... Pará, pará, pará. ¿No era partir de la otra ronda? No, no, no. Les digo las pistas. Nightbreak, ruta 77.21. Las pistas del empate. ¿No se hacía en el momento? No. Ah, era en el momento. Posta. Si, no lo sale en el momento. Vamos mañana. Bueno, en el momento. Estiramos todas antes. En el momento. No, en el momento, en el momento. Hagámosla antes, hagámosla antes. Hagámosla antes, así tiene más... Pero pueden, pueden, pueden practicarlas todos, ¿no? Claro, no tiene sentido. Claro, el azar es al azar. Bueno, listo. Bueno, no me hagan practicar pedistas. No sé si, güey, no. ¿Eso es un anónico o un sorteo? Sorteá, sorteá. Ya está. Ya no quiero saber más nada de la vida. Tomy Gonza. ¡Ah, me está cimiendo! Más o menos el mismo. ¡No! ¡Más o menos el mismo! ¡Más o menos el mismo! ¿Cuál es el segundo? ¡Tenso! Ya está. No tengo chance ahora. Pará, te puede tocar. No, ahora me toca a mí de vuelta a Cotto. No, no hay ninguna fácil. Ninguna fácil, Tommy. No, no hay Dios. Yo quiero... Yo prefiero a Tommy, porque Marco me va a pasar para arriba, se va a practicar todo, y Cotto ya me ganó. Ya está. Y Cotto ya es el campeón, define el título. Claro. Así que por mí que me entero de Tommy. Dami, vas a jugar con el Sur y vas a jugar con el Sur y vas a jugar con el Sur. Igual, de los que están ahí, a Cotto le falta jugar con Tommy, ¿no? O sea, Cotto ya ha jugado contra Panch y contra Marcos, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué pretende hacer, Enzo? Si no entiende nada. Si no es ninguno fácil igual. Bueno, sorteo. ¿Tú vas? Yo no se le ganó. Dale, que se me paga el celulito. Enzo dijo que iba... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Bueno, a ver quién juega de... ¿Quién juega de primero? ¿Quién juega de primero? Tommy elixir primero. Tommy elixir primero. ¡Qué barba! ¡Qué barba! Igual Tommy te salió barata dentro de todo. Sí, fue bien. Sí, fue bien. Sí, fue bien. ¿Cómo barata elixir? ¿Cómo barata elixir? ¡El Curegan, el Curegan, el Curegan! ¡El Curegan! Bueno, una valiente, una valiente. ¡El Curegan! 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 Bueno, gente, 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 escuchenme los que van a jugar Ramón. Este... No voy a poder hablar porque se me apaga el celu. Ahora entro desde la compu. ¡El Curegan! 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 Una guitarra Un violín Un violín Bueno Muy bueno, hasta ahora Jugamos en el movie